SER PODCAST El técnico Real Valladolid en Zorrilla El próximo sábado Y por supuesto, no os perdáis la entrevista con Unai Emery El técnico que sueña con levantar el primer título En el Villarreal Final europea, semana que viene Contra el Manchester United Y como cada martes, Daniel Conley En la cadena SER El larguero Con Manu Carreño Muy buenas noches, enhorabuena al Mallorca Un año después están en Primera División Sin jugar su partido Desde Tenerife, donde ahora son las 10 y media Y viendo por televisión lo que pasaba En ese partido entre el Cartagena y el Almería Han celebrado el ascenso Cartagena 3, Almería 2 El equipo de Luis García Plaza Es equipo de Primera División En una jornada en la que además han jugado Albacete 1, Lugo 1 y Ponferradina 1 Español 4 Mañana el resto de la jornada de segunda Y enseguida estaremos en el Sanedrín Analizando la noticia del día Sin ninguna duda Seis años después Benzema vuelve a la selección francesa Y ojo, a lo que ha dicho Laporta Para terminar de sentenciar a Koeman A partir de la semana que viene Vamos a ir tomando una serie de decisiones Que en la medida que consideremos Se irán comentando Pero lo que ahora tenemos que hacer Es trabajar duro Con eficacia Para tener un equipo muy competitivo El año que viene Y que podamos aspirar A ganar Champions Como dije en la campaña electoral A ganar Champions A ganar Ligas Que se nos están resistiendo Y cuando hablo de fin de ciclo Y de renovaciones Porque es lo que pienso Que hay que hacer Se ha acabado un ciclo Ha dicho Joan Laporta Enseguida con Miguel Martín Talavera Con Julio Pulido Con Barcos López Con Axel Torres Con Antón Meana Vamos a recibir en este larguero A Enrique Cerezo Pero esta es La noche Del Mallorca Son los jugadores del Mallorca Celebrándolo en la puerta del hotel Donde están concentrados En Tenerife Mañana juegan a las nueve y media En Tenerife Pero ya son Equipo de primera Así que Felicidades Porque solo un año después Al igual que el español Han conseguido regresar A su sitio A la primera división Está por ahí El capitán El eterno capitán De este Mallorca El portero Manolo Reina Hola Manolo Muy buenas Hola muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado en el hotel? ¿Cómo se celebra Desde la distancia Y sin jugar un ascenso? Pues sí La verdad que Que bueno A todo el mundo le gusta Ascender en el campo Pero bueno Tampoco Tampoco sabe mal esto ¿no? Tampoco sabe mal No Nunca Nunca lo había probado A los 36 años que tengo Y mira Joder Está muy bien Tú que eres un veterano Y que llevas 5 años en el Mallorca Has subido de segunda B a segunda De segunda a primera Habéis tenido también descensos Porque habéis ascendido Luego habéis descendido Pero ¿El de hoy a qué te sabe Distinto a los otros? Manolo Bueno la verdad que Que este ascenso Es diferente a todos ¿no? Hemos vivido todo Un año muy complicado ¿no? Y Y bueno la verdad que Que bueno Que la afición La ha pasado muy mal Por no venir al campo Todos estos partidos Como he podido estar Y bueno La verdad que Que bueno Que va a ser un año en blanco Para ellos ¿no? Porque mira Nos dejamos en primera Y van a volver a ver En primera Mira Eso está bien No han visto No han visto la travesía Del equipo en segunda Prácticamente Oye ¿Qué os ha dicho el míster? Que un ratito de fiesta Pero rápido para la habitación Que mañana hay partido ¿no? Sí Mañana hay partido Al final Bueno Tenemos que tener Nuestro rato de De gloria ¿no? Ya me pillaba aquí En la cama durmiendo Sí Pero bueno La verdad que Que muy contento El Mallorca está Donde Donde se merece ¿no? Y Y bueno La verdad que Que bueno Disfrutando este momento Que Que después del año Que hemos atravesado La verdad que Que ha sido todo muy Muy difícil Muy complicado Y bueno Nos merecemos por lo menos Un rato de gloria Qué buena temporada El año pasado Con Vicente Moreno Que dejó huella en este equipo Os bajasteis a segunda división ¿Qué le ha dado Luis García Plaza? Porque ha mantenido Buena parte del bloque De Vicente Moreno Pero ¿Qué os ha aportado El míster en esta temporada? Manolo Bueno Luis García Es un entrenador Que ya lo conocía de antes ¿no? Pero está claro Que es un entrenador Que ha venido Con muchas ganas ¿no? Con mucha hambre Y nos ha aportado Pues bueno Pues todo lo que Lo que él ha aprendido Toda Toda la experiencia Que él tenía Ha intentado Tener a un equipo Pues bueno Con ilusión Mantenerlo Cada partido Sabiendo que La segunda división Es una segunda división Muy complicada Que aunque vinieramos De primera Sabíamos que cada partido Es muy complicado Y bueno Mira Al final Nos han sobrado Nos han sobrado Partidos Ojo eh Nos han sobrado tres Sí Y mira Hemos hecho Unos puntos Que bueno Al final Almería también Ha hecho un temporada Totalmente Que no ha estado Apretando ahí Hasta el último momento Y bueno Gracias a Dios Pues mira Hemos tenido que Que bueno Que celebrar el ascenso Sin tener que jugar Pero todo esto Es gracias Al esfuerzo Y al trabajo Que ha ido haciendo El equipo Todo el año Temporadón del Mallorca Sin ninguna duda Imagino que tendrás El teléfono petado De mensajes De llamadas De familia De amigos Y no sé si sabes Lo que ha pasado en Mallorca Si has hablado con alguien De Mallorca Pero que te lo cuente Pedro Morlá Que está allí En la Plaza de las Tortugas Hola Pedro Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Ahora silencio y calma Tras dos horas de celebraciones En la Plaza de las Tortugas Por parte de casi 500 aficionados Según fuentes policiales El aficionado Bermellón Ha respetado El toque de queda Que existe en las Islas Baleares Impuesta a las 11 de la noche Pero horas antes Este era el ambiente vivido Ahí se ha echado La gente a la calle En la Plaza de las Tortugas Manolo ¿Qué sientes Escuchando a los artianos Del Mallorca? Bueno Al final Me orgullo Es un sentimiento De emoción Por todo el año Que hemos pasado Todos Que ha sido un año Difícil para ellos También Y bueno Para nosotros Es un orgullo Poder hacerlos sentir felices Por un momento Al final Yo creo que el Mallorca Es un equipo histórico Que merece estar En primera división Y bueno Gracias a Dios Lo hemos conseguido Y esperemos Que esté ahí Por mucho tiempo Oye La última Y te dejamos Que mañana tenéis partido Pero lleváis seis temporadas Sin estar dos años seguidos En la misma categoría Esto hay que asentarlo En primera ¿No? Sí Está claro Que llevamos unos años Un poco inestables ¿No? Y como bien te he dicho antes El Mallorca Un equipo histórico Que merece estar En la primera división Y bueno Y bueno Intentaremos ¿Cuántos cuántos o no? Manu ¿Qué pasa? Soy Abdon Te mando un abrazo gigante Desde la isla de Tenerife Hombre Grande Abdon Prat Sí señor ¿Cómo estás? Enhorabuena Gracias hombre Aquí estoy con el artífice Con el gran Manolo Reina Le estaba diciendo Que ahora a la cama A dormir o no Ahora que no nos oye El míster Sí A dormir Tú siempre tienes que decir Que a dormir A ver si A ver si vais llamando De puerta en puerta Luis García Plaza Sí hombre Ahora me costará Me costará bastante trabajo Dormir a Don Pero bueno Ahora Abdon y Manolo Qué bien se duerme Aunque duermáis poco Qué bien se duerme Sabiendo que mañana Cuando te levantes Sois jugadores de primera Es que ya Aunque no peguéis ojo Esta noche Sí Está claro que Que bueno Que al final Sabíamos que a lo mejor Nos tocaba hacer el trabajo mañana Pero está claro que Que dormir así Aunque mañana tengamos Que bueno Que competir Y Y hacer nuestro trabajo Pero está claro que Que así se duerme mejor Evidentemente Pues nada Que tengáis dulces sueños Un abrazo para todos vosotros Y bienvenidos de nuevo A la primera división Del fútbol español El año que viene Estará otra vez En Mallorca en primera Suerte mañana en Tenerife Y un abrazo para los dos Gracias Hasta luego cracks Hasta luego En directo Celebrando esto Que ha celebrado en Mallorca La afición Y que los jugadores Han celebrado Repito En la puerta de su hotel Concentraos En Tenerife Pedro Morla Cerramos mañana Pendientes de un partido Que afortunadamente Ya no tiene mucha historia No Y es extraño Los aficionados decían Que era muy extraño Para ellos Que celebrar Un ascenso sin jugar Pero ya lo decía También el entrenador Cuanto antes Que estuviese mejor Le daba igual Si era en el día de hoy Como si era en el avión Tanto si era como en el avión Desde luego que Diez meses después El Real Mallorca Que es lo importante Ese equipo de primera Ha estado bien la frase Que ha dicho Manolo Reina Mira Dejamos a La afición Nos dejó en primera Y ahora volveremos A ver a la afición Otra vez en primera división Un abrazo Pedro Un abrazo Hasta luego Y está por ahí El otro Pedro Pedro Fullana Que conoce como nadie El fútbol y el club En Mallorca Y que sabe lo que supone esto Porque Fullana muy buenas No es fácil Bajar a segunda Y otra vez a la primera Regresar a la máxima categoría Si porque además Es curioso Porque quizás Cuando más estable Este club Con la propiedad americana De Robert Sarver El dueño de los Phoenix Suns De la NBA Con el estenista Andy Colbert Que es el presidente Y accionista Estuvo Steve Nash También como accionista Y hombre importante No se fueron en segunda B No se fueron en segunda Subieron a primera Bajaron a segunda No se han ido Van a invertir De cara al año que viene Así que Muy estable la propiedad Después de una inestabilidad Prácticamente de una década institucional Y curiosamente Es cuando más inestable Ha sido el equipo A nivel deportivo Como bien decía Son tres ascensos En cuatro años Es que ha sido todo De segunda había segunda Pero luego bajan De segunda a primera Bajan otra vez O sea No hay continuidad En la misma categoría Más de un año No no Es que fueron De segunda a segunda B De segunda B a segunda De segunda a primera De primera a segunda Y de segunda a primera Es que son Seis años consecutivos Sin repetir En una misma categoría Algo absolutamente insólito En el fútbol español Pero bueno Ha sido un equipo Muy regular este año Muy sólido Con Luis García Plaza Con un equipo Que ya estaba prácticamente hecho Que se ha consolidado en segunda Que en primera no funcionó Eso tiene que servir Para el año que viene Vamos a ver Vamos a ver Si hay que reforzarse bien Hacer una plantilla para primera Y veremos a ver Que pasa con ese equipo Lo que tengo muy claro Manu Es que Manolo Reina Mañana Va a tener unas ojeras Importantes Porque durmiendo Al lado de Abdon Prat La noche del ascenso Es imposible dormir Pues nada Que durma un poco Que se lo han ganado también Seguro que Luis García Plaza Igual hasta les perdona Ahí estaban Abdon y Manolo En directo En la habitación del hotel En Tenerife Comentándolo también Con Pedro Morla En la Plaza de las Tortugas En Mallorca Y con Pedro Fullana Analizando lo que supone Este ascenso Para uno de los grandes De nuestro fútbol Así que bienvenido De nueva primera En Mallorca Un abrazo Fullana Hasta luego 11 y 42 Ya está el ascenso Del Español Ya está el ascenso Del Mallorca Falta uno Que saldrá De las cuatro plazas Del playoff Pero esta noche Es la del Mallorca Estos son otros cánticos No son los del ascenso Del Mallorca Son los de los aficionados Del Atlético Fuera del Wanda Metropolitano El otro día Estaban fuera del Wanda Esperando que el Madrid Tropezase en Sama Messi Que el Atlético Ganase a Osasuna Para celebrar el título No pudo ser este fin de semana Pero siguen dependiendo De sí mismos Y esperan hacer eso mismo Cantar el alirón Pero en Valladolid Donde juegan La última jornada Enseguida voy con Miguel Martín Talavera Con Julio Pulido Con Marcos López Con Axel Torres Con Antón Meana Enseguida Charlamos de lo que puede ser Esa última jornada De liga Con el presidente Del Atlético de Madrid Que ya le voy a saludar Pero antes En Valladolid José Ignacio Tornadijo Muy buenas Hola ¿Qué tal Manu? Buenas Esto que suena a cánticos A fiesta A celebración Puede Preocupar Y de hecho Preocupa A las autoridades En Pucela Por el anuncio De algunos aficionados Del Atlético Y del Frente Atlético Diciendo Vamos a ir allí A las foras de Zorrilla A la Plaza Mayor Así que cuidado Porque seguramente Se ha partido alto riesgo Y ojo a las medidas De seguridad en Pucela ¿No? Hombre es lógico Estamos acostumbrados A que ahora mismo No haya público En los estadios A que la gente no viaje No se desplace Y de repente Se presenta esta situación Y hay que tomar Todas las medidas No por nada Sino porque A veces han pasado cosas Evidentemente La gente que venga Pues en buena disposición Simplemente animar A los jugadores Del Atlético de Madrid A visitar la ciudad Y bueno A celebrar el posible título Del Atlético Pues va a ser bienvenida Como no Pero ya sabemos también Que muchas veces En estas situaciones Hay quien pierde un poco El control Y es obligato Que tanto la delegación Del gobierno En colaboración Con el Real Valladolid Con el Atlético de Madrid Y también un poco La policía municipal Pues esté todo el mundo Pendiente Para que todo Esté bien coordinado Para que el estadio Esté acotado Para que no ocurra nada Y para que si viene Un número X Que no se sabe Que también va a depender Un poco las medidas Dependiendo de si Preven que van a venir 200, 300 O 2.000 personas Pues esté todo Con las medidas de seguridad El dispositivo organizado Para que no haya ningún problema Y transcurra todo Con normalidad Insisto Todo el mundo Es bienvenido En Valladolid Por supuesto Pero Por favor Que sea tan bonita Para que Algún cafre Pues pierda el control Porque es un fútbol Y sabemos lo que pasa A verlos hay Los cafres existen Y pueden ir a celebrar Un título Y acaba Como el rosario logro Mejor que no vengan Los cafres Y que vengan Los que vengan Simplemente A disfrutar De un día De fútbol Y del título Si lo logra el Atlético Te tomas un pinchito En la Plaza Mayor Te vas por ahí De tapeo Vas a comer Ves la ciudad Que está preciosa Ves Valladolid Que es una maravilla Y luego Pues oye Que Dios reparta suerte Que nos quedamos en primera Pues ojalá Alguna vela tenemos que poner Hay que jugarlo Hay que jugarlo Que es que ya me está dando El pésame Todo el mundo Digo Espérate Espérate Que todo ha acabado ¿Sabes? Es que claro A veces pasan cosas raras En la vida Está difícil Muy difícil Pero no imposible Muy difícil Pero hasta que no den las 8 del domingo Y se sepa lo que pasa Hay que jugarlo Prórroga no hay No puede haber prórroga Afortunadamente no Yo creo que con 90 minutos de sufrimiento Después de todo este año Aquí en Valladolid Va a ser suficiente Además hay un dato Y el Valladolid Tiene que acabar dignamente Tiene que acabar con dignidad Dando la cara Y tratando de ganar el partido Que es complicado Sí Pero tratando de ganar Primero por él Por si suena la flauta en Huesca Y en Elche Y segundo Por la limpieza de la competición En este caso hay un equipo Implicado Que sea el Real Madrid O sea quien sea Que espera que el Valladolid De la cara y compita Claro que sí ¿Estará Ronaldo en el palco el sábado? Entiendo que sí Vamos A lo que se le Se le Se le haga un poco Bueno pues Obligado Seguir allí en el barquito Donde ha publicado hoy una foto Por cierto Con un actor brasileño Que le ha subido el actor brasileño Odio porque me imaginaba Cerezo y a Ronaldo En el palco Digo mira que buena foto Ronaldo presidente del Valladolid Yo creo que sí que estará Sí hombre Yo creo que sí Hombre debería estar Ya no estuvo en Anoeta Y fue una cantada Porque tendría que haber estado Con sus jugadores Y un día tan delicado Y tan duro para el Valladolid Y él no estaba Y hoy se ha subido una foto Estará Se ha subido una foto en Instagram Por parte de un actor brasileño Que estaba con él en Formentera En un barco Brindando con champán Claro aquí Hay quien lo ha interpretado mal Yo creo que a mí me parece peor Lo de no ir a Anoeta Que lo de la foto En un martes o miércoles Que haga lo que quiera Ronaldo Y sabemos como es Déjame que nos está Escuchando Cerezo Que está por ahí seguro Que estará Es que me ha preguntado antes ¿Sabes si va a estar Ronaldo? Yo creo que sí Yo entiendo que estará No tenemos noticia Pero vamos Entiendo que la última jornada Jugándose lo que se juega el equipo Digo yo creo que sí Si no viene el sábado Pues no sé ¿Qué tendrá más importante Que hacer el sábado A las seis de la tarde Ronaldo Que estar en Zorrilla Enrique Cerezo Buenas noches Hola buenas noches Manu No lo vamos a poner fácil Eso lo sabes ¿No? Bueno Yo lo único que sé Es que todos los partidos Son difíciles ¿No entiendes? Es que No hay No hay ni enemigo pequeño Ni enemigo grande Siempre Todos los partidos Son muy complicados Muy difíciles Máximo siendo el último Que ya no queda nada ¿Eh? Y como muy bien He escuchado antes A la gente Que estaba contigo Pues yo creo que realmente Los dos equipos Van a salir a ganar Que es lo que tienen que hacer Los dos equipos Estamos preparados Para Unos para ganar Y otros para no descender Y yo creo que realmente Va a ser un partido Interesante Un partido bonito Y sobre todo Lo que no va a ser Es un partido de trámite No, no Eso ya te digo yo Además yo sé Yo me alegro Si gané la liga Y tú lo sabes Que yo si gané la liga Me alegraré Por el Atlético de Madrid Que habéis hecho una primera vuelta Una temporada espectacular Y yo sé que si tú pudieras Que se salvase el Valladolid Y ganases el título Pues hombre Realmente Eso es lo que siempre se quiere Cuando se juega con algún equipo ¿Me entiendes? Nosotros ser campeones Y que se salga el Valladolid Pero no lo sé en estos momentos Porque yo sé Que nosotros Tenemos que ganar Para ser campeones Y me imagino Que el Valladolid También tendrá que ganar Para ser Para no defender Lo tenemos que decir Pero me gusta esa frase Que has dicho La vamos a poner en Twitter Enrique Cerezo Dos puntos Que seamos campeones Y que se sale el Valladolid Vamos a ver si se puede Hombre ¿Por qué no? Ojalá Vamos a ver si se puede En esta vida es posible Y en el fútbol más Es difícil Pero vamos a intentarlo Presi Ahora hablamos de fútbol Pero hemos oído los cánticos De los aficionados El otro día Fuera del Wanda Hemos visto el anuncio Hoy que hacían en redes sociales Miembros del Frente Atlético Vamos a ir a Zorrilla Esto es bonito Es la fiesta del fútbol Pero estamos en lo que estamos Y no se nos puede ir la cabeza A nadie Enrique Bueno yo creo que El aficionado El que quiere al Atlántico de Madrid Ha viajado por todo el mundo Y siempre ha cumplido Con sus obligaciones En este caso El viajar Todo el mundo sabe El grave problema Que tenemos en España Con la pandemia Que el COVID está presente En todos los sitios Y sobre todo Lo que hay que hacer Es respetar Todas las instrucciones Que ha dado Sanidad Para que realmente No vayamos allí A realizar un mal Sino todo lo contrario Es un día de alegría Es un día de fiesta Es un día que Realmente si se gana Tenemos campeones Y todo el mundo Lo quiere celebrar Pero todo el mundo También sabe Que no estamos En una situación Normal Estamos en una situación Muy especial Donde todo el mundo Tiene que ser responsable De sus actos Y sobre todo En unos actos Tan importantes Como son los actos sanitarios Lo guardar Totalmente Llevar la mascarilla En fin Una serie de cosas Que yo creo Que no es necesario Decirlo Pero que hay que repetirlo Muchas veces Porque todo el mundo Sabe el peligro El peligro que trae Y las consecuencias Que puede traer No sé El hacer un mal uso De estas instrucciones Totalmente Mensaje de prudencia Por tanto A tus aficionados Enrique Totalmente De prudencia La señora De Atlético de Madrid Sabe muy bien Y sabe muy bien estar El otro día Es un No sé Es un sentimiento Que tienen todos Los atléticos Porque quieren estar Cercano con el equipo Quieren que el equipo Les sienta Y eso realmente Pues es muy bonito Muy importante Pero en la situación Que estamos ahora mismo Pues tenemos que acogernos A todas las normas Que nos están dando Para que realmente Esta pandemia Pase en cuanto antes Y podamos disfrutar otra vez De los buenos momentos Totalmente Dios te oiga Presi Enseguida te preguntan Talavera Y Pulido Y Meana Y Axel Torres Que te quieren hacer Una preguntita del partido Pero déjame que salude Rápidamente al alcalde De Valladolid Que está en directo En sintonía del Larguero Que hace mucho Que no hablamos con él Oscar Puente Alcalde Buenas noches Buenas noches Manu Ahora hablamos de Ahora te pregunto Por lo que no Porque nos preocupan Muchas cosas En lo futbolístico Pero ¿Hay preocupación En la ciudad Oscar Por el anuncio Y por la llegada masiva Que se espera O posiblemente Se espere De aficionados No Vamos a ver Yo creo que siempre Hay que partir De un principio De buena fe Valladolid Es una ciudad Tú la conoces muy bien Una ciudad acogedora Que acoge Con los brazos abiertos A todo Que el que venga En buena fe Y de buena lida A pasarlo bien Que venga Con respeto Y bueno Nosotros confiamos En la responsabilidad De los aficionados Y en todo caso La liga tiene Sus protocolos Establecerá Sus normas De seguridad Etcétera Bueno En ese sentido Confiamos mucho También En las fuerzas Del orden público Para que garanticen Que no haya desordenes Pero insisto Si los aficionados Del Atlético Madrid Deciden desplazarse A la ciudad Y bueno Celebrar eventualmente Ese posible campeonato De liga Pues si lo hacen Con normalidad Nosotros encantados No hay ningún problema Hoy me han dicho Algunos no Están pensando En poner vallas A cierta distancia De Zorrilla Para que no se acumulen Ni para que no hayan ahí Pero claro Si no están ahí Van a estar en otro lado Digo En caso de ir ¿Tenéis pensado Algún dispositivo De ese tipo? ¿Vallar a cordonar Los exteriores de Zorrilla O la Plaza Mayor Por ejemplo? Bueno De momento Vamos a ver En qué se concreta La convocatoria De momento La información De la que disponemos Nos habla De un volumen De aficionados En torno a las mil personas No estamos hablando De una cantidad Excesiva Y bueno Parece que ellos Tienen intención De estar Cerca del estadio Para de alguna manera Arropar a su equipo Y que dentro del estadio Se les escuche Y ahí Tengo entendido Que tanto la delegación Del gobierno Como el club Pues tienen previsto Un dispositivo Y bueno Pues podrán Que hay mucho espacio Afortunadamente En el entorno del estadio Y bueno Van a poder estar Pues cumpliendo también Con las medidas de seguridad Que no olvidemos Son las propias De una situación de pandemia Como la que vivimos O sea Que en ese sentido El dispositivo Yo creo que está preparado Y bueno Se va a actuar Con normalidad O sea que podrían estar Escuchándose desde dentro Del campo Los cánticos de fuera Así es Como sabes muy bien Ahora En los estadios Se vive un enorme silencio Yo he acompañado al equipo Este año En varias ocasiones Desde el palco Y bueno Pues es un lugar En el que se oye perfectamente Cada grito De cada jugador Con lo que si hay Mil espectadores fuera Animando a su equipo Pues dentro Obviamente Se va a escuchar Estarán en el palco El alcalde Junto a Enrique Cerezo Presi El alcalde Valladolid Que ya sabes Le he dicho a Enrique Cerezo Alcalde Que no se lo vamos a poner fácil Bueno Alcalde Buenas noches Un abrazo De saludarte Y gracias por tu palabra Si yo te puedo garantizar Que la afición del Atlético de Madrid El que se desplace allí Pues va a saber Cumplir Y va a saber Sobre todo estar Y sobre todo Más en la época En que estamos viviendo Yo creo que los protocolos Son los que llevamos viviendo Ya más de un año Y ellos Y todos Somos muy conscientes Exactamente De lo que tenemos que hacer Y de la responsabilidad Que tenemos En estos momentos No como aficionados Sino como ciudadanos Claro que si Yo desde luego Creo que Hay que siempre Tener confianza En el comportamiento cívico De las personas Y como digo Si van a vivir Un momento de alegría Y demás Pues si son capaces De celebrarlo De manera cívica Y de manera normal Pues oye Bienvenidos sean No hay en ese sentido El más mínimo problema Nosotros Aquí el Atlético de Madrid Es un equipo Que tiene muchísimos aficionados En nuestra ciudad Es un equipo querido Y bueno Su afición también Así que No tiene por qué haber En principio Ningún tipo de problema Hay grandes peñas Del Atlético de Madrid Por toda la zona De Valladolid Y realmente Ellos yo creo Que son Son los primeros Interesados En celebrar esto Con una alegría Sana Natural Y buena Exacto Pues nada A ver si se cumple Eso que proponía Manu De que El Atlético Celebre la liga Y nosotros Podamos celebrar Que mantenemos la categoría Dios te oía Pues ojalá Ojalá sea así ¿Prefieres que la gane el Atlético Antes que el Madrid Oscar? Uy no me obligues A pronunciarme Yo creo que En esta temporada El Atlético Madrid Es el troneo De la regularidad Y creo que ha sido El equipo Que ha mantenido El liderato De principio A fin Si lo mantiene En la última jornada Yo creo que se lo ha merecido A ver si hablamos Un día de deporte Que hay mucho En nuestra ciudad Y de fútbol ¿Va a estar Ronaldo El sábado en el palco? ¿Has hablado con él? ¿Te ha dicho algo? No lo sé La verdad que no sé Los últimos partidos Desde luego Sí hemos coincidido En el palco Pero en este en concreto No lo sé Supongo que sí Es el último partido De liga Es todo lo que estará Oscar Puente Te mando un abrazo Y gracias por estar en el larguero Otro muy fuerte para vosotros Chao Hasta luego Alcalde de Valladolid En directo en el larguero Con el presidente Del Atlético Enrique Cerezo Está por ahí Miguel Martín Talavera Hola Tala ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Manu Buenas noches Está por ahí también Julio Pulido Hola Julio ¿Qué tal? Buenas noches También Axel Torres ¿Qué tal Axel? Hola buenas noches En Barcelona Marcos López Hola Marcos ¿Qué tal? Buenas noches Y está por ahí Anton Meana Hola Anton Presente Carreño Buenas noches La última semana de Liga Hemos abierto el larguero Felicitando al Mallorca Por su vuelta a Primera División Pero se nos acaba la Primera Qué bonita temporada Ojalá que la del año que viene Sea igual de bonita Pero desde luego Enrique Presi No Ganar una Liga Dos jornadas o tres antes No entra en los planes del Atlético Tiene que ser en el último partido Bueno Parece ser que es la tradición Pero bueno Mientras que se cumpla Pues nosotros encantados Y felices Pero realmente Pues ha sido la Liga La Liga Todas son muy largas Muy duras Y nosotros pues hemos tenido La gran suerte De hacer una gran primera parte De la Liga Después hemos tenido Un pequeño bache De unos cuantos partidos Pero ahora otra vez Volvemos a estar En forma Y controlando más o menos Los partidos que estamos jugando Y a partir de ahora Pues lo que tenemos que hacer Es eso Jugar este último partido Salir a ganar Como siempre salimos Y tener un poquito de suerte Para poder ganar A la Valle de Obris Así de claro Taladera Julio Algo mal presi Sí A mí aparte de saludarles Sí me gustaría preguntarle Por Luis Suárez Presidente ¿Qué tal? Buenas noches Firmó dos años de contrato Pero tiene una cláusula Que se lo puede dejar Después de esta primera temporada Me imagino que Después del rendimiento Vea a Luis El año que viene del Atlético Y hoy que ha estado comiendo Con Messi en Madrid No sé si el argentino Se puede sumar a la fiesta roja y blanca Bueno Yo creo que Realmente La verdad Que ha sido Una bendición Que Luis Suárez En esta temporada Estuviera con nosotros Como tú bien dices Tiene otra opción más Para estar un año más Yo creo que se va a quedar Pero realmente Quien lo tiene que decidir Es él Yo creo que aquí Él está encantado Con el trato Que le ha recibido el equipo Con el trato Que le ha dado la afición Y yo creo que es un hombre Contento y feliz Y yo creo que Cumplirá con su contrato Y no habrá ningún problema Presidente Buenas noches Yo quería insistir En esto que apuntaba Talavera Que hoy ha estado Messi en Madrid Y ha estado comiendo Con Luis Suárez Que Messi va con el Atleti Que ha apoyado a Luis Suárez Y no sé si en la comida La habrá preguntado Por el Atlético de Madrid Messi a Suárez Pues la verdad Es que no lo sé Porque yo no he estado En la comida La primera noticia Que tengo Es ahora mismo Con lo que me estáis contando Vosotros Y realmente Tú ten en cuenta Que los jugadores También tienen su vida privada En las cuales Es muy difícil De interferir Yo creo que son buenos amigos Lo han demostrado Durante toda esa etapa Que han estado en el Barcelona Y no tiene nada Extraño De que Uno apoya al otro O el otro Apoya al otro O sea que te quiero decir De que Es un buen síntoma De una buena amistad Que haya venido a visitarle Pero le gustaría a usted Esa Unión de Messi Con Suárez El año que viene Sería increíble Para el Atlético de Madrid Que está libre Que no ha renovado Ya, ya, ya Pero que te quiero decir De que normalmente Yo creo que cada jugador Sabe Donde quiere jugar Y entonces Esta es una pregunta Que se la tendría Que hacer a Messi No a mí Ahora vamos a llamarle Le ha gustado Le ha parecido bien Presidente Que se adelante La jornada Al sábado Como pedía el Villarreal O ya se hacía usted Plan de jugar El domingo En Zorrilla No, yo creo que La petición del Villarreal Está muy bien Solicitada El Villarreal Se juega un título Importante Dentro de unos días Y yo creo Que un día más de descanso Pues yo creo Que le viene bien Yo creo que Realmente Cuando se hacen estos cambios Y sobre todo En unas épocas Que son ya prácticamente A las finales O la final Es porque tienen algún motivo Y yo creo que en este momento Era un motivo importante Enrique Este final de temporada No está jugando demasiado Ni está siendo titular Joao Félix No sé si ¿Cómo le ves tú En el equipo? Y si el año que viene Ves que puede Revertir la situación El portugués O le das opciones De que pueda salir del equipo No, yo creo que No tiene que salir del equipo Ninguna Yo creo que realmente El jugador Se tiene que adaptar Yo creo que Joao Félix Posiblemente El día que pegue Su despegue ¿Cómo se dice? Su despegue Su despegue Va a ser Uno de los jugadores Más importantes Que haya en el planeta fútbol Y ya lo ha demostrado Lo está demostrando Y hay que pensar También una cosa Que los jugadores No son máquinas No son tornillos Que los ponen Si te están En tus cuales Los jugadores Tienen sus días buenos Sus días malos Igual que los goleadores Hay jugadores De que a lo mejor Están cinco semanas Sin meter un gol Y al día siguiente Te meten cinco Por eso te quiero decir De que Todos son personas humanas Todos sabemos El tratamiento Y lo que pueden dar Al club Y nosotros estamos convencidos El club que lleva feliz Va a dar muchas tardes De gloria a este club Sería una gran noticia Para los atleticos Te hago la última Y te dejamos Si el Barça Ya sé que hay que pensar En el Valladolid Pero No sé si Enrique Cerezo Si ve que el Barça Le dice a Griezmann Oye que queremos vender A Griezmann ¿Le gustaría en algún momento Al Atlético de Madrid Recuperar a Antón Griezmann Bueno Tom Griezmann es un magnífico jugador Y ojalá Pero yo no creo que el Barça Quiera vender a Griezmann Yo creo que Griezmann Está en la élite Del fútbol europeo Y del fútbol mundial Bueno bueno Nunca se sabe Cualquier equipo No Yo creo que cualquier equipo Cualquier equipo Estaría loco Por tener a Griezmann Se le ha escapado Una sonrisilla No le he visto Pero le he intuido Bueno Es que hoy día Los micrófonos Son demasiado Claro Son muy buenos Son muy buenos Sí son muy buenos Sí sí Además la verdad que sí Joder Es que La huella que dejó Griezmann No la ha dejado mucha gente No además la verdad que sí Griezmann con nosotros Hidó magníficas temporadas Y la verdad La verdad Yo creo que Futbolísticamente Se consagró En el Atlético de Madrid Bueno Veremos a ver qué dice el Barça Pero si se pone a tiro Pues oye Igual el Cholo dice Pues vente para acá Y Enrique Cerezo también Bueno Amigo es O sea que te quiero decir Amigo es Es que los micrófonos Los micrófonos son muy buenos Enrique Además de verdad Bueno Que mucha suerte Presi Sé que Nos jugamos unos el descenso Otros os jugáis el título Lo que sí que En ningún caso Se va a Neptuno Entiendo que en Neptuno No hay ninguna fiesta Preparada de nada No No tenemos preparado nada Porque todavía No hemos ganado nada Nos falta un poquito Pero todavía no hemos ganado nada Y lo único Que sí que si me permite Lo que sí que quiero decir A todos los aficionados Que tengan prudencia Hay que ir con mucha mesura A todos estos sitios Si es que se va Y sobre todo Una prudencia importante Y sobre todo cumplir Cumplir con lo que mandan nuestras autoridades Para que aquello sea una fiesta Y no sea un desastre Totalmente Bien dicho por Enrique Cerezo Y ojalá que todo el mundo reciba el mensaje Como hay que recibirlo Que esto es fútbol Y que no hagamos el cafre Exactamente Vamos a ver Gracias Enrique Un placer como siempre Igualmente Suerte Un abrazo Gracias igualmente Nos va a hacer falta La verdad que nos va a hacer falta Enrique Cerezo Presidente del Atlético de Madrid En la semana En la que se juega En un rato vamos a recibir a Unai Emery Anoche teníamos a Sergio González El técnico del Valladolid Que se enfrenta al Atlético Y esta noche va a estar por aquí En un ratito Unai Emery Que se enfrenta al Madrid Son los dos equipos rivales De los dos aspirantes al título de liga Pero antes Antón Meana La noticia que ha sacudido Desde primera hora de la mañana A los periódicos deportivos en España Y sobre todo en Francia Por fin se le levanta el castigo a Benzema Con la selección Sí Vamos a escuchar primero Como el seleccionador francés Daba la lista de convocados Y decía En esa lista El nombre de Karim Benzema Desde por la mañana Manu lo sabíamos Lo contó el equipo También Le Parisien Recordemos que Benzema No iba desde el año 2015 Balbuena Que era por aquel entonces internacional Sufrió un chantaje Le amenazaban con difundir Un vídeo con contenido sexual Si no pagaba 150.000 euros No pagó Pero acusó a Benzema De ser cómplice Con los extorsionadores Decía que era intermediario Hubo un juicio En el que la fiscalía Acusó a Karim Benzema De ser cómplice En intento de chantaje Se espera el juicio oral Para el mes de octubre Pero después de una conversación Privada Entre Deschamps Y Karim Benzema Le ha convocado Así lo ha explicado En una rueda de prensa Muy esperada El seleccionador francés Explica que todo el mundo Tiene derecho a cometer errores Que él siempre Ha tenido situaciones complicadas Y dificultad Con algunos futbolistas Él se quiso asegurar Manu De dejar a un lado El caso personal Porque esta camiseta Dice de Champs En este corte Es lo más importante Está por encima de todo Y que él tiene una responsabilidad Que es hacer La mejor selección Posible para Francia Y por tanto Convoca a Karim Benzema Porque no hay nada más importante Que la selección francesa No le pertenece a Deschamps Y después de una conversación Privada Que no ha querido desvelar El contenido Ya está convocado Un Karim Benzema Que va a ser Posiblemente El mejor acompañante Para Mbappé Y Antoine Griezmann En esa Eurocopa de Naciones Bueno es que la lista de Francia Es un escándalo O sea la lista No digo todos Pero los delanteros son Ben Yedder Coman Dembélé Giroud Griezmann Mbappé Durán Y Benzema Pero donde van a jugar A ver si se nacionaliza alguno Una cosa Perdón Los 6 años anteriores Deschamps no quería hacer La mejor selección para Francia Claro Pregunto Porque el argumento No tiene ningún peso O sea Ahora si quiere hacer La mejor selección para Francia Y los 6 años anteriores Que ha tirado a la basura No la verdad es que le ha ido mal Lo ha tirado a la basura No ha ganado el mundial No ha tirado a la basura No ha llegado a la final De la Eurocopa Lo ha hecho horrible No no que lo ha hecho horrible Francia sin Benzema 6 años de Benzema Que podía haber aportado A la selección francesa Por algo Que nada tiene que ver Con el mundo del deporte Que es un asunto Personal y privado Pero que los que han ido Lo han hecho mal Julio Que ha cambiado ahora Esa conversación Por lo que yo leo Es verdad que hubo mucha polémica Recordemos una entrevista De Karim Benzema En Marca En el que acusaba De Shams De haber cedido a la presión De un sector racista De Francia De Shams Respondió a aquella entrevista Diciendo que no lo podría olvidar nunca Porque fue muy violento En las declaraciones Karim Benzema Y después de mucho tiempo No tenía sentido Que un gran goleador Como está Benzema En el Madrid Ahora mismo No fuera Ya presionaba también El presidente de la federación El señor Legraet Para que fuera Y esta conversación Que han tenido De entrenador a jugador Yo creo Pulido Que teniendo razón En lo que dices Es una buena noticia Y que por fin Pues limen asperezas No vas a convocar siempre A un jugador Con el que estás enfrentado Pasan los mejores trabajos En las mejores empresas Familias No, así que muchas veces Si lo de hoy es buena noticia Lo que era mala noticia Era que Benzema No estuviera con Francia Por una cuestión Que nada tiene que ver Con el mundo del deporte Pero has escuchado Pero has escuchado me Ana Si es que le acusó de racista Al seleccionador Más allá de cualquier otro problema Pero que más allá Del enfrentamiento Que tuvieran Que era evidente Bueno, pero es que No es un enfrentamiento Es que De Sam Ha dicho que Han amenazado a su familia Y que lo ha pasado mal Si, pero que ahora Que pasa Que lo ha olvidado Si no tiene feeling Con ese jugador Pero que todo lo que le dijo Supuestamente Y públicamente Benzema A De Sam Ahora que pasa Que se lo ha olvidado A De Sam De repente hoy Bueno, pero se le ha llamado Benzema Y ha reconocido sus errores Y le ha pedido perdón O lo que sea Yo eso no lo sé Y por supuesto Por calidad futbolística No es Pero es que tú dices Que ha tirado a la basura Bueno, no se lo ha tirado No, han tirado a la basura Seis años de Benzema Pero lo que está claro Es que Francia Más no la ha ido sin Benzema Ya, pero han tirado Seis años de Benzema Que podía haber aportado muchísimo A la selección francesa Y no lo ha hecho Insisto en esto O sea, y que me expliquen Por qué ahora sí olvida Por qué ahora sí quiere hacer La mejor selección Y por qué ahora sí Benzema Tiene la opción de poder ir Y antes no No lo entiendo A mí, en mi opinión Me ha parecido un castigo Un poco excesivo Pero es verdad que Esto al final se reduce A las relaciones personales Y un entrenador No tiene buen feeling y tal Pero cuando además El tema está en los tribunales Y se va a juzgar En Versalles El próximo mes de Octubre Imagínate que luego sale inocente Le has estado metiendo un castigo Por una mala relación personal Por un caso que a lo mejor Que todavía no se ha juzgado ¿Sabes? A mí me ha parecido excesivo Es verdad que mal no le ha ido Como dice Talavera Y que fíjate Con esa delantera Giroud, Mbappé y Griezmann Fueron campeones del mundo Pues vale Pues sin él han sido campeones del mundo Pero dejar fuera seis años A un futbolista como Benzema Que por cierto Javi Blanco Es protagonista mañana En la portada del Diario As Hola Javi Muy buenas noches Y saludos cordiales No va el micrófono Por lo que sea Javi está hablando No sé, te digo una cosa Cuando Benzema Cuando Benzema no tiene el tema Es que no Está entrando para acá Ojo que está entrando Javi Blanco al estudio Y en diez segundos Ya está por aquí Pues eso La portada del Diario As Que la tienes por ahí Javi, hola Tampoco, eh Todavía no Benzema con la camiseta de Francia Hola Javi Tranquilo, buenas noches Te digo una cosa Ha habido portadas Que nos han quedado mejores Eso es verdad Eso es verdad Con su último partido Con la selección francesa Y titula Indultado Benzema estará en la Eurocopa Al ser convocado por Francia Casi seis años después Formará un ataque de ensueño Con Mbappé y Griezmann Y las declaraciones de Sams Respondiendo un poco A lo que decía Pulido La selección Es más importante que yo Sí Ahora Axel ¿Cómo valoras esta noticia? Que desde primera hora Se veía que era un secreto a voces ¿No? Que lo iba a convocar Sí, sí, sí A ver, en cierto modo Sorprendente Sorprendente Porque si nos lo cuentan Hace una semana Yo no lo habría pronosticado ¿No? A ver Es que el caso que hubo Fue un caso grave Es decir, evidentemente En lo futbolístico No hay debate Pero que te salpique En una concentración Un asunto de extorsión Con dos bandos Que están presentes En la convocatoria En su momento Eso dinamitaba el grupo Es decir, yo puedo entender Que en su momento La federación Tome Tome una decisión De no convocar ¿No? Porque es que realmente Ese caso En el momento en el que sale Es un caseo muy grave ¿No? Pero bueno Efectivamente Ha pagado ya Durante mucho tiempo Y si se ha decidido Que ya es el momento Pues bienvenido sea Porque para el fútbol Desde luego Es una magnífica noticia O sea, Benzema Es indudable Que ahora mismo Es uno de los jugadores Del mundo Que está más en forma Y que en Francia Es mejor Que el que venía jugando De nueve titular O sea, no hay ninguna duda Sobre eso A partir de aquí Yo creo que El componer El ataque de Francia Bueno, tampoco es tan difícil ¿No? Estaban jugando con Giroud Griezmann y Mbappé Imagino que ahora jugarán Con Griezmann, Mbappé Y Benzema Y será un equipo Todavía con más calidad Joder No está mal La delantera Marcos ¿No? De Francia Y lo que tiene en el banquillo ¿No? Cualquiera de los tres Uno de los tres Para cualquier selección Puede construir una selección Superpoderosa Con uno de los tres Pero es evidente Como dice Axel Que Si ya era favorita Ahora El salto de calidad Que da con Benzema El encaje Hay que ver el encaje De Benzema Evidentemente Porque Francia No está acostumbrada A jugar con él Porque le había perdido La rutina De jugar con él Pero Tú ves esa alineación En la pizarra Y los demás equipos De la Eurocopa Es para echarse a tembrar Y fíjate Si jugaran Benzema, Mbappé y Griezmann Que parece lo lógico Te quedan en el banquillo Coman Coman Dembélé Benyeder Giroud Durán Bueno Tiene que hacer algún descarte Porque ha dado 26 En cada partido Se permite esta vez Que sean 26 Y luego 23 van a cada partido Pero vamos Que es una selección Escandalosamente buena Pues por fin Se le levantó el castigo A Benzema Que él siempre ha reclamado Es verdad que le pilla veterano Y que ya le llegan Bueno iba a decir En la recta final de su carrera Pues evidentemente En sus últimos años Y que se ha perdido Los mejores 6 años De Benzema Sin duda Pero bueno Más vale tarde que nunca Antón Así que imagino Que muy contento Benzema Y muy contento el Madrid Porque sabe que Benzema Es feliz con esto Y contento la selección Sí Y sus compañeros en el Madrid Porque Benzema Siempre había dicho Que él quería volver Que no le parecía justo Y está muy contento De volver Y de jugar un torneo Como este Bueno Enseguida hablamos De los banquillos Enseguida vamos a estar Hablando de algo Que sinceramente Las acciones suben Bajan Según van pasando las horas Yo Si tuviera que apostar A esta hora Y tuviera que Decir hacia donde van Por donde van los tiros Creo que Xavi y Raúl Van perdiendo opciones Cada hora que pasa Porque Xavi en el Barça Y Raúl en el Madrid Bueno Ahora hablamos de Todo eso Por cierto ¿A qué te has dado Hablo de Griezmann Marcos con Que ha dicho Cerezo Siempre sería bien recibido Evidentemente Es decir Y un intercambio Yo a Félix Griezmann ¿Cómo lo verías? Yo creo que Se andrían ganando los dos Los dos equipos Los dos jugadores ¿A los cuatro? Sí ¿Tú verías Con buenos ojos Ese trueque? ¿Joao Félix al Barça Griezmann al Atlético? Yo creo que Es que no es descabellado Eso que planteas Es que a Enrique Cerezo Le preguntaste Perdona Marcos Es que le preguntaste Hace no demasiadas semanas A Enrique Cerezo Por lo mismo Te fue tajante Diciendo que Griezmann Ya había terminado aquí Y yo hoy La verdad que Le he visto de todo Menos tajante En cuanto a La posibilidad De que el francés Pueda acabar En el Atlético de Madrid No digo que sea fácil Ni digo que se vaya a hacer Pero desde luego Cerezo no ha cerrado la puerta Como lo ha cerrado Hace algunas semanas Y Tala Y tú que conoces Infinitamente mejor que yo Ese escenario Ese vestuario Y ese entrenador ¿Tú crees que el Cholo Aceptaría? Yo creo que sí ¿El Cholo? Seguro Seguro Yo creo que Si hay alguien Que apoyaría Esa operación Sería el Cholo ¿No Tala? Como también te digo Que si Griezmann Este año Estuviera vestiendo A la Comunidad Del Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Era campeón Hace bastante jornadas De liga Bueno Permanezcan atentos Porque es que estamos En las semanas En las que ¿Qué va a pasar? Además no hay dinero Por lo tanto El intercambio Es la clave No solo con el Barça De Atlético de Madrid Sino con los grandes clubes Yo tengo esto Que no me sirve A ti te puede servir A partir de aquí Vamos a tejer Como en los viejos mercados Intercambios Porque no hay dinero Una cosa que traduzco yo De lo que acabo de escuchar O sea Simeone estaría como loco Porque se fuera Joao Félix Y viniera a Griezmann Digamos que lo vería Con buenos ojos Pero no por el hecho Que se vaya a Joao Félix Pero no por el hecho De que se vaya a Joao Félix No por llegar a Griezmann Joao Félix estaría como loco Por perder de vista Digamos que lo vería Como buenos ojos También Griezmann está como loco Por perder de vista al Barça Digamos que lo vería Como buenos ojos Esa es la ecuación Esa es la ecuación Esa es la ecuación Más floja Yo creo que las otras dos Estoy contigo Pues no la pongas de floja No la pongas de floja Y el nuevo entrenador del Barça Que no sabemos quién es Eso es No vendría No vería tampoco mal La llegada de Joao Félix No, no Eso seguro Pues oye Está hecho Sí O sea, todos ganan Para empezar habrá que preguntar Para empezar habrá que saber Quién es el nuevo entrenador del Barça Exactamente A lo mejor viene y dice No, no, que yo quiero a Griezmann Pero ojo con esos movimientos Que tampoco son nada descabellados Y menos en este verano de trueques Por cierto Y la última Y me ubico en el Prota Y la afición del Atlético Tala ¿Cómo lo vería? Si me preguntas hace 3-4 meses Te digo que mal, muy mal Ahora No es que estén seguramente como locos Por recibir a Griezmann Pero es que Los últimos meses de Joao No han sido nada buenos Sobre todo cuando han salido en las segundas partes No se le ha visto buena actitud Quitando el partido del otro día Que aparte del pase decisivo Si se le ve mucho más participativo Y se le ve mucho más metido Pero no ha sido un final de temporada bueno para el portugués Es verdad que no ha tenido tampoco suerte Con la lesión de tobillo Que se hizo con el Atleti Y luego se le reprodujo con Portugal Pero no tanto estarían contentos Con que llegara Griezmann Si Joao no ha rendido O no rinde O no casa con el Cholo Entre el Cholo y Joao Hay memoria aquí Hay memoria aquí Aquí los aficionados tienen memoria Tala Tienen memoria Los aficionados atléticos tienen mucha memoria Y saben lo que ha hecho Griezmann Dos veces O sea que Yo no lo tengo tan claro Por eso le preguntaba No, no Por eso te he dicho Que no tanto la llegada de Griezmann Pero entre Si tú lo planteabas Como tú lo has planteado Entre Joao y Simeone Yo te digo que no hay debate Para la afición del Atlético de Madrid Ya 12 y 20 Ahora nos cuenta Javier Rai La última hora de La semana decisiva de Zidane En el banquillo del Madrid Y la que es semana decisiva de Koeman En el Barça Y más después de lo que ha dicho hoy La Porta Que lo he puesto en la portada del Larguero Luego lo vamos a recordar Pero antes saludamos a El entrenador del Villarreal Don Unai Emery Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te va la vida? Pues bien Centrado en estos dos últimos partidos Viendo mucho fútbol Y preparando esa final europea A ti En contrato ya te ponen Cuando vas a un equipo Final de Europa League Por contrato ¿No? Como poco Bueno Pues Gracias a los equipos Que me han brindado La oportunidad De poder competir Pues lo hemos conseguido Pero esperaremos seguir haciéndolo Ya te digo ¿Qué tiene esa competición? Mira que la Champions Es la Champions Nos ha jorobado Pero es especial La Europa League Para ti No sé por qué ¿No? No es casualidad Vamos Bueno Una cosa que la Europa League Ha mejorado mucho Y ahora hay muchos equipos Que antes No la veían Con ese atractivo Que ahora Buscan ganarle Hay que ver Los últimos campeones Había pasado el Sevilla El anterior el Chelsea Estaba también el Manchester United Jugando la final Y ya Muchos equipos De primera línea Que no pueden Competir Por ganar la Champions Pues esta competición La coge con mucho agrado Desde el aspecto económico Desde el aspecto Ya del reconocimiento También deportivo Y la trascendental Tendencia que tiene un título Y que además el ganador Puede jugar Champions De manera directa Exacto Eso no hay que dejarlo No hay que pasarlo por alto Es que eso precisamente Es lo que hace que muchos equipos Digan Si la liga no va bien La temporada no va bien en liga Vía Europa League Me voy a la Champions El año que viene Bueno fíjate que cuatro semifinalistas Habéis estado El Arsenal El Villarreal El United Y la Roma Fíjate que semis ¿No? Que cartel Bueno y equipos en el camino Como el Tottenham Como el Leicester Como el Milan Como el Bayern Leverkusen Quiero decir que es una competición Que si es verdad Que en el crecimiento Que ha tenido El seguimiento Que tiene ahora mismo Europa League Pues ha ido en aumento Yo desde Desde que empecé a jugar En el 2008 Esta competición Ha crecido mucho Y ahora La final de Champions Lógicamente Pues lo más importante Pues la segunda competición Donde está en juego A nivel futbolístico mundial Es la Europa League Y esa trascendencia Pues también Nos da un lugar A los que no podemos Estar en Champions Que lógicamente Pues para nosotros Pues es una competición En la que En la que nos sentimos Muy orgullosos De poder De poder competir Y luego pues Lógicamente De poder jugar una final Oye Unai Última semana De la temporada Prácticamente Últimos dos partidos Último partido De liga En el En el Valdebebas Contra el Real Madrid En liga Jugando La plaza europea Para Europa League Y Miércoles siguiente La final de la Europa League Con el United Si ganáis a la Champions ¿Cómo se gestionan Esos dos partidos Que van a tener Cinco días de diferencia Entre uno y otro? ¿Se puede poner A dos equipos competitivos En los dos partidos Exactamente igual? ¿O apuestas por poner Uno más competitivo En la final europea Que el sábado? Bueno Primero Que la liga Al final Ha accedido A hacer el cambio De horarios Al sábado Pues creo que Era muy importante Para nosotros O para cualquier equipo Que tenga una final Y siendo equipo español Pues que tuviésemos Esa final Esa consideración Para poder cambiar El partido Entonces De domingo a miércoles Es una cosa Ahora de sábado A miércoles Es otra cosa Un día más de descanso Un día más de recuperación Y para nosotros Los dos partidos Son muy importantes ¿Cuál es más importante? Pues seguiremos Por el orden Porque La liga Para nosotros Es el primer objetivo Y el objetivo De jugar la Europa La liga temporada Que viene Está muy marcado Entonces La relación social Ya nos lleva un punto El Betis Se ha igualado Pero con el golaveraje Y ahora necesitamos Nosotros hacer nuestros deberes Sabiendo que va a ser Es un escenario Muy complicado Porque la liga Además Pues tiene La oportunidad también Según lo que haga El Atlético de Madrid De conquistar la liga Entonces nos centraremos En ese partido A partir de ahí Es verdad que trataremos Pues que salgamos Lo mejor posible De cara al miércoles Porque La Europa League Es el siguiente objetivo Que además Nos da Un objetivo Muy ambicioso Que queríamos Al principio de temporada Pero que al final No ha podido ser Vía liga Que es jugar la Champions Porque los cuatro días Se han manifestado muy fuertes Desde el principio Y el ganar Nos daría su opción Pero también Teniendo en cuenta Que jugamos Contra el principal favorito De esta competición Que es el Manchester United Pues poniendo todo en balanza No podemos descartar ninguna Tenemos que ir A Valdebebas A por la victoria Y luego La final de Europa League Pues lo mismo Es que lo digo Porque me decía Roncero El otro día Seguro que va a sacar El filial contra nosotros Y te va a poner El equipo titular En la Europa League Bueno Desde la responsabilidad Uno que tiene Como entrenador De hacer lo mejor posible Tengo que escuchar poco A la opinión De mucha gente Porque nosotros sabemos Lo que nos jugamos La importancia que tienen Para nosotros Las dos competiciones Si es verdad Voy a insistir Que jugar el sábado Pues nos da Te cambia mucho Cambia Un día más de descanso A estos niveles De competición Y de exigencia Es importante Ahora bien El riesgo de lesiones Está en un entrenamiento En un partido Queremos poder contar Con todos los futbolistas El sábado Y que luego Podamos llegar todos bien También para el miércoles Posiblemente algún cambio Podamos hacer Pero desde luego Pensando En que el primer objetivo Y la primera estación Va a ser Valdebebas Oye Lo del cambio de día Era lógico Era justo Además No se entendía Que tuvierais que jugar el domingo Bueno Prima la televisión Pero yo creo que El sábado a las seis de la tarde Es un horario magnífico Que habrá mucha gente pendiente Para ver los partidos A los niveles de interés Que tiene cada afición El domingo Pues era un día También Pues también podía ser bonito Y buena hora A las seis Pero yo creo que Que el cambio Se ajusta un poco A la lógica También al respeto A un equipo español Que va a jugar Una final el miércoles Y que creo que Todos estaríamos De acuerdo en hacerlo Si fuese otro equipo español De hecho La liga reaccionó rápido Porque no se entendía De otra manera Y así se hizo Para que lo lógico Y el sentido común Dijese que un equipo español Tuviese un día más de descanso Jugándose la final europea Hay final ahí ¿No? Axel Torres Siempre has dicho United Qué plantillón Qué equipazo Pero ¿Cómo ves la final? Sí, sí, sí Hombre Está claro que hay final ¿No? El Villarreal Hasta ahora ha respondido A un grandísimo nivel Con mucha madurez En la competición Quizá el ataque Del Manchester United Meta miedo Por los nombres Que tiene Y el rendimiento Pero también Es un equipo Que ha concedido goles Este año Y que no es 100% sólido Yo quería preguntarle A Unai Porque para él Va a ser la quinta final Para el club Va a ser la primera Y para la mayoría De sus jugadores Va a ser la primera ¿Cómo va a gestionar eso? Es decir ¿El encontrarse Por primera vez En ese escenario ¿Le preocupa Que tantos jugadores Sean novatos En esas lides? ¿O cómo tiene pensado Trabajarlo? Bueno La verdad es que El equipo Tú lo has dicho Ha tenido una línea De mucha madurez En esta competición Hemos competido muy bien Sabiendo jugar Cada momento De los escenarios En la fase de grupos Luego en las eliminatorias La importancia De los primeros 90 minutos Qué objetivos Teníamos para ir Luego al segundo Pues con Con cierta credencial Y hemos llegado Y hemos llegado a una final Eliminando también A otros favoritos Que es el Arsenal Donde El equipo Ha hecho una eliminatoria También muy bonita A nivel competitivo A nivel de madurez A nivel de experiencia Y luego si nos centramos Y luego si nos centramos individualmente Los futbolistas Pues tenemos Sege Senjo Ha sido ganador Con el Atlético de Madrid Esta competición Tenemos a Albiol Un jugador Con una contrastada experiencia También a estos niveles Tenemos a Pau Que es un chico joven Pero que ya está Demostrando Que está dando pasos agigantados Para sentarse En la élite De un central Para los equipos Más importantes Del mundo Y luego tenemos Jugadores como Dani Parejo Como Coquelán Como Capu Con experiencia en Inglaterra Tenemos Trigueros Mario Que han jugado Tres semifinales No se han jugado Los dos Las tres semifinales Pero han participado Llegando muy lejos También en Europa Hasta semifinales Seguro contra el Liverpool Y las anteriores Pues no lo sé Si los dos También han participado Tenemos a Paco Alcáce Y a Carlos Baca Con experiencia Carlos Baca Ganador también De esta competición Yo creo que No son tan inexpertos Aúnamos gente joven Con ganas Con hambre Ya con cierta Consolidación Como futbolistas Como puede ser Pau Como puede ser Samu Chucueche Aunque todavía Le faltan dar pasos Con gente veteran Algunos que Que han ganado Títulos también En esta competición Y otros que han jugado A un nivel muy alto Entonces Yo creo que Tenemos un equipo Bien equilibrado En eso Y sobre todo Con futbolistas Que en este proceso Que hemos hecho Esta temporada En Europa League Han sentido algo especial En esta competición Que nos ha hecho llegar Hasta el final Con un rendimiento alto Incluso cierta irregularidad En liga Que no nos ha dejado Llegar un poquito Más arriba O en ese objetivo Europa League Más asentados Pues en la competición De esta de Europa League De este año Sí que lo hemos hecho Entonces Veo al equipo Con ganas Con seguridad Con esa madurez Con Y no ha hablado De Gerard Moreno Con lo que está Creciendo Lo que está haciendo Y también Que también Ha jugado Pues partidos Importantes A nivel europeo Y que está jugando Con la selección Menudo temporada Yo creo que Que el equipo Está preparado Y está preparado Sabiendo que el Manchester Yo creo que Era el favorito Al principio Y sigue siendo el favorito Pero nosotros Tenemos unas salvaciones Y yo tengo confianza En este equipo Yo querría preguntarle A Unai Manu Si me permites Por favor ¿Cuánto le preocupa Que en algún momento De la temporada Mister Le hemos escuchado El run run Alrededor de Pau Torres Que cada vez es más fuerte Que le quiere toda Europa Con usted Se ha hecho más grande Es un central Contrastado de la selección Española Está en la agenda Del United ¿Cuánto le preocupa A usted A una semana Del partido más importante En la historia del Villarreal? Bueno Ese run run O esas noticias O el que Se ponga en el escaparate Creo que es bueno Es bueno para el Villarreal Es bueno para él Es bueno para nosotros Pau es un chico Que está totalmente implicado Es de Villarreal Con el club Él siempre ha manifestado Que él no quiere marcharse Pues si se marcha Es porque Se dan las circunstancias Para que todos Salgan beneficiados ¿Usted cree que puede marcharse? Yo desde luego Pues sería con mi experiencia Y con mi Estando en la premia Estando en Francia En el PSG Y estando en España Pues equipos importantes Como el Valencia Y como el Sevilla En Villarreal Yo a Pau lo veo jugando En un grande Lo dije anteriormente Y lo voy a repetir ahora Incluso alguna vez Se lo ha dicho a él A mí me gustaría Que él jugase En un grande O sea en un equipo Si diese el salto Que fuese en España En el Barcelona O en el Madrid Eso me gustaría Porque creo además Que un jugador como él Pues me gustaría Que su carrera Además del Villarreal Pues si la tenía que hacer En algún sitio Le hiciera en España Pero dentro de unos años ¿No? Bueno Yo cuanto más tiempo Pues esté con nosotros Pues mucho mejor Vamos Que lo das por perdido Encantado Es un chaval que hablas con él Y resuma madurez Por todos los lados Y su familia Su hermano Ahí en el club también ¿No? En las categorías inferiores Su hermano Sí Sí Y bueno Y como futbolista Es normal Que ahora Pues sobre todo En Inglaterra Quizás Ahora mismo Con la crisis Que tenemos De la pandemia A nivel económico Quizás los equipos ingleses Son los que tienen Mayor potencia Para firmar un jugador Como Pau Te digo la verdad Me ha sonado Que lo das por perdido Pero bueno No No Lo hablamos bastante Con Fernando Rod Jr Podemos hablar bastante De cómo está la situación De los jugadores Y no Estamos tranquilos Porque insisto Que es Que si sale Como algo natural Pues que vaya un grande Que vaya un equipo En donde Bueno De un paso más En su carrera Pues Todos estaríamos satisfechos Viendo también Pues bueno Que es un jugador Que lo has tenido tú Y que le has ayudado a crecer ¿No? Menudo central Pero De la misma manera Tampoco descarto Que se quede Y que todavía Este algún año más Y que luego del salto ¿Cómo está el presi? Por cierto He visto He leído que tenía COVID Pero ¿Está bien? Sí Bueno El presi estaba más vacunado Entonces bueno Pues con La carga vírica Es muy baja Y Y las Los síntomas que ha tenido Han sido muy Muy pequeños Y en principio Creo que ya Incluso el PC Estaba negativo O sea Que creo que está ya cerquita Según He hablado con Fernando Roch Hijo Me decía que bueno Que estaban en principio Pensando que iba Que iba a poder venir A la final A ver si se va a perder la final Con lo que ha costado Me cago en la leche 25 años Y que no pueda viajar Por cierto Hombre si alguien se la merece Y está Sobre todo es él Totalmente Además Además de verdad Él estará Y unos 2.000 aficionados Del Villarreal Que estarán aquí también En Dance La semana que viene Antes La última parada en Liga Real Madrid-Villarreal Y después ese Villarreal-Manchester United Unai Emery Te deseamos toda la suerte Ojalá que levantes ese título Para el fútbol español Y que levantéis esa copa De la Europa League Y que termines la temporada Lo mejor posible También en la Liga Veremos si Europa League O Champions El año que viene Eso es Vamos a competir por las dos Vamos a ver Si nos llevamos el gordo Nos llevamos el premio grande Sin ser el gordo Un abrazo Míster Suerte Gracias a ti Por estar en el larguero Te hemos empezado Felicitando al Mallorca Después la charla Con Enrique Cerezo Y el alcalde de Valladolid Oscar Puente Unai Emery El caso Benzema Y claro Hay que hablar De qué pasa con Koeman Y qué pasa con Zidane Enseguida voy con Javier Rae Por cierto Estamos con Talavera Con Pulido Con Marcos López Con Antón Meana Y con Axel Torres Axel Que estás en el hotel Donde está concentrado el equipo Porque mañana Como consejero del Sabadell Os jugáis la vida Contra el Alcorcón Sí, sí Correcto Esta semana Que era limpia Digamos Que no había Champions Que no había Liga de Primera Y que no tenía tantos compromisos De trabajo Pues me he podido escapar Y he venido a apoyar al equipo Porque realmente El partido de mañana Es clave Y bueno Nos jugamos mucho Pero bueno Hay que ir con todo Mira lo que no hizo Ronaldo En la noeta Lo hace Axel Torres Con el Sabadell Y en el Alcorcón Se le ha escapado Manu una risita Axel Está nervioso Nervioso Sí Está nervioso Axel Una semana jorobada ¿No? Por no decir otra cosa Bueno Es la vida Es el fútbol Llevo sufriendo ya meses O sea Esta temporada Es un sufrimiento permanente ¿No? O sea Estamos ahí abajo Desde el principio Y sabíamos que estaríamos Y bueno Pues nada Sufro con nuestros partidos Sufro con los de los rivales Solo se disfruta cuando ganas Suerte mañana Mucha suerte Al Sabadell Y a Axel Torres Que ahí está con su equipo Claro que sí En Alcorcón Ahí en el hotel Bueno Hoy ha hablado Joan Laporta Y cada vez que habla En los últimos días Pues deja más claras Sus intenciones Esto ha dicho esta tarde A partir de la semana que viene Vamos a ir tomando Una serie de decisiones Que en la medida Que consideremos Se irán comentando Pero lo que ahora Tenemos que hacer Es trabajar duro Con eficacia Para tener un equipo Muy competitivo El año que viene Y que podamos aspirar A ganar Champions Como dije En la campaña electoral A ganar Champions A ganar Ligas Que bueno Que se nos están resistiendo Y cuando hablo De fin de ciclo Y de renovaciones Porque bueno Es lo que pienso Que hay que hacer Fin de ciclo Y renovación Cuando hablo de eso Es porque pienso Que es lo que hay que hacer Y luego Por cierto Me ha contado David Bernabéu Nuestro compañero De Deportes 4 Mañana lo veremos Que además Que además Luego ha hecho Una parte también Con las televisiones Y que ha dicho Ya os dije Que el futuro Del entrenador Lo decidirían Los resultados Y el juego Y ha dicho Laporta Ganamos la Copa del Rey Nos echaron de la Champions Antes de lo que esperábamos Nos hemos quedado Sin la Liga Antes de lo que esperábamos Y ya os dije Que el juego Y los resultados Marcarían el futuro Pero nadie confirma nada Lo que pasa es que claro Está confirmado O sea quiero decir Koeman Koeman Tiene sus horas contadas Como entrenador del Barça Pero claro Marcos La gran pregunta El gran interrogante Que todo el mundo se hace Es vale Y si se va Koeman ¿Quién? Bueno esa es la gran pregunta Porque cuando habla De cambio de ciclo Para mi cambio de ciclo Realmente afecta A los jugadores Al núcleo duro De los jugadores A la esencia De estos jugadores Que han mantenido al club En los últimos años Con grandes éxitos Pero A Messi Marcos No pero a Messi no Messi sin tocar Ya pero es que el ciclo Pero por eso Yo creo que el presidente No está en lo cierto Quiero decir Porque al final Un cambio de ciclo Bueno es que Koeman Lleva nueve meses Por lo tanto No es un cambio de ciclo Eso no es un ciclo Claro por eso te digo Que un cambio de ciclo O ha utilizado mal la expresión O para mi El cambio de ciclo Del Barça actual Es la salida de Messi Quiero decir Porque habrá ya Otro Barça después de Messi Si pero eso Pero eso no lo va a asumir Ahora Lleva toda la campaña Prometiendo que va a convencerlo Efectivamente Eso no lo va a hacer Para mi el cambio de ciclo Apunta directamente A ese núcleo de jugadores Que tienen contratos muy largos Estamos hablando de Piqué De Busquets De Jordi Alba De Sergi Roberto Que es el que acaba en el 2022 Y que son Los que han mantenido Este hilo argumental De un equipo Que ya En los dos últimos años Solo ha ganado una Copa del Rey Que aunque A la puerta le parezca poco Hay que ver como la celebró O sea Es verdad que es poco Pero la celebró Como si fuera la Champions Recordáis aquellas imágenes En el vestuario Que parecía que el Barça Había ganado la Champions Por lo tanto En el equipo O le metes mano de verdad O le metes mano de verdad O le haces un lifting Desde prácticamente El eje de la defensa Hasta la delantera Porque no tiene delantero O sea Es Messi Fíjate que este dato Messi ha metido 30 goles En la liga Y todos los demás delanteros Todos han metido 29 goles Incluido Griezmann Dembélé Coutinho En Sufati Por lo tanto O sea 30-29 Creo que ahí Y además Con un problema añadido Como bien sabéis todos El Barça no tiene un duro No tiene un duro O entra en el intercambio O entra en el trueque O apuesta y elige jugadores Y ahí Axel También me puede ayudar un poco Jugadores Que sean De segundo nivel No estrellas mundiales Porque el álbum de cromos De Bartomeu Dembélé Coutinho Griezmann No ha salido nada bien Y ese es el cambio de ciclo Hombre un poco de oxígeno Estos 500 millones Que hoy se han aprobado Que va a recibir Hombre con la deuda que tiene Pues es verdad que tampoco Es para tirar cuentos Pero te da un poco de oxígeno Sí Pero lo primero que tienes que hacer Es pagar todos los salarios Que no has pagado Claro Está claro Pero yo creo que esos 500 millones De Golden Sacks Que hoy ha sido un balón de oxígeno Importante para Laporta Y que le va a dejar maniobrar un poco Yo creo que sobre todo Ahora mismo tiene Joan Laporta Dos mandamientos encima de la mesa Uno Buscar al recambio de Ronald Koeman Y dos Renovar a Messi Pero si renuevas a Messi Ya no tienes dinero Para fichar a Haaland O sea Porque el Barça Ha ido tonteando No queremos a Neymar Ahora queremos a Haaland Si tú renuevas a Messi Ya no tienes dinero Para fichar a Haaland Hoy los compañeros de TV3 Han informado que el Barça Renuncia definitivamente a Haaland Porque hay que renovar a Messi Claro O sea El dinero es el que es Y la situación es dramática A nivel económico La situación es dramática A nivel deportivo Porque este equipo Ahora ya tiene El epitafio del presidente Del nuevo presidente El ciclo se ha acabado Tengo que hacer renovaciones Y vamos a ver Qué tipo de renovaciones Y sobre todo Cómo gestionas Pues mira por ejemplo El caso de Coutinho El caso de Griezmann El caso de Dembélé Que le queda un año de contrato El caso de Piqué Que tiene contrato hasta el 2024 El caso de Jordi Alba Y Sergio Busquets Que tienen contrato hasta el 2023 Con cifras Con cifras pre-pandemia Con salarios y sueldos pre-pandemia Que no puede asumir ahora mismo el Barcelona Yo en esto lo primero que quiero hacer Es darle las gracias a Laporta Porque trabaja en una televisión Pero la obsesión que tiene Laporta Por televisar todo lo que hace en el Barça Es absolutamente enfermiza O sea Hoy va a recoger un premio En un acto Del fútbol femenino Y aprovecha ese acto Para decir nada más y nada menos Que hay un fin de ciclo en el Barça O sea El mensaje que hoy Ha lanzado el presidente del Barça Públicamente Para que todo el mundo se entere Es que el Barça está en un fin de ciclo O sea Que va a haber una limpia en el vestuario Importante Y que la va a ir televisando Las próximas semanas No solo contento con eso Que afecta directamente a la plantilla Luego hace otra parte Con los periodistas Y poco menos que da a entender Que Koeman no ha cumplido Con los objetivos Y que también se carga Koeman O sea Eso en una tarde El presidente del Barça Frente a las cámaras de televisión Si esto es una gestión profesional Si esto es una gestión seria Si esto es una gestión acorde A un club como el Barça Que alguien me lo explique Porque sinceramente Más allá de televisar Todo lo que hace O todo lo que dice Laporta ¿Por qué no empieza a tomar decisiones Ya serias Y las anuncia como Dios manda Y lo hace de una manera privada Y se reúne Con sus expertos en fútbol Y dice Oye este sí Este no Podemos fichar a este Messi va a seguir Messi no va a seguir Koeman no Y el relevo es X O sea no se sabe nada del Barça Absolutamente nada Lo único que sabemos Que aprovecha cualquier oportunidad Para lanzar mensajes Absolutamente Tremendos Y sobre todo Julio Porque es contraproducente Porque ya le pasó En su día A Bartomeu Que llegó El pasado verano Diciendo que Que iba a haber limpia Con la llegada de Koeman Y claro Tú puedes querer hacer limpia O quitarte Como decía Marcos Esos contratos largos Pero luego Tienes que encontrar Que alguien pueda pagar por ellos O que alguien le pueda pagar Los salarios Que son altísimos A los Sergi Roberto Busquets Alba Piqué y compañía Por lo tanto yo creo que Decir eso públicamente Y ya pones Contra la espada y la pared A esos jugadores Les pones ya con las orejas Bueno eso es lo que busca Tala Eso es lo que estaba buscando Sí Sí perfecto Pero ya no salió bien El verano pasado No lo sé si es bueno Pero el verano pasado ya no salió bien Marcos Esto no lo puedo hacer en un despacho Digo No sé si es bueno o no Pero también debemos recordar Que la puerta en estos dos primeros meses De mandato Ha estado muy vinculado A los jugadores Es decir El mensaje hacia los jugadores Ha sido de complicidad Y a partir de ahora Una vez estudiado Todavía no tenemos la auditoría real Y la fotografía Del drama económico De la catástrofe económica Que es el Barça Pero lo que ha tenido que hacer la puerta Yo creo que este mensaje Como podéis comprender No es nada improvisado Es un mensaje Totalmente Muy estudiado Ha estado tapado Hasta que se haya destapado Ya en la última semana Ya se ha quitado la careta Que sepáis Que he estado dos meses callado Y ahora Cuando el equipo ha perdido Las opciones de la liga Matemáticamente A partir de aquí Voy a entrar en acción Y también es una manera De protegerse él Porque él tiene que tomar decisiones Que yo en este momento La gran duda es Quién No sé si vosotros me podéis ayudar Quién es el ideólogo De la gestión deportiva De Joan Laporta Laporta Él se asesora Escucha a Mateo Alemán Y a Ramón Planes Sí Que por cierto Coinciden en algunas cosas Y en otras no Porque es que yo creo que El verdadero cruifista Que hay dentro del Barça Es Laporta Sí Pero Laporta No hay muchos más El que de verdad Sigue apostando Por recuperar el estilo Porque hay que hacer Lo que se hizo en la otra época Sí Pero en la otra época Hay una figura capital 2003-2010 Siete años Se llama Aitor Chiquibig Correcto Sin ninguna duda Claro Es que antes había más cruifistas Ahora solo está él Bueno No solo había más cruifistas Tenías al Dios Supremo Que era Johan Cruyff Que podías ir a la Bonanova Un barrio de Barcelona Que como bien sabe Axel Y picaba la puerta Johan Pasa esto Johan se sentaba con la puerta Y discutía Y debatía Los planes Y luego tenía una persona Que en el 2003 Que es Chiquibig Del 2003 al 2010 Hace dos equipos campeones Sin ninguna duda Dos equipos campeones El de Rijka El primero El del 2006 Campeón de la Champions Y luego hace El de Guardiola Porque cuando Ferran Soriano Y Maringra Querían a Mourinho En el Camp Nou Chiquibig Y Cruyff Insisten en que es Pep Guardiola El que tiene que ser El entrenador Y esa Para mí Falta de ideología Alrededor De Laporta Que tú muy bien La has definido Que es el más cruifista De los que hay ahí dentro No sé Porque Para empezar El Barça No tiene ahora mismo Un director deportivo Tiene un director de fútbol Que es distinto No tiene un secretario técnico O sí Que es Ramón Pranas Pero el secretario técnico Es de Bartomeu No es de Laporta Me dicen que Hay dos o tres nombres De entrenadores alemanes Que están ahí sonando Si al final Xavi no sale Que parece que No acaban de ver Claro lo de Xavi Yo creo que si a Xavi Se lo ofrecieran Xavi lo aceptaría Pero creo que no Hay bastantes dudas En el club Con el momento Y con Si es el momento idóneo Para que Xavi Coja este vestuario Donde hay muchos pesos pesados Muchos de ellos Amigos de Xavi Creen que Guardiola Solo hay un caso En la vida Como en el Madrid Uno que se llama Zidane Pero pensar que Raúl Va a ser otro Zidane Y que desde el día uno Te va a ganar tres champions O que Xavi va a ser Guardiola Pues hombre Puede ser Pero puede ser que no Entonces yo creo que Pero claro Si se va a Koeman ¿Quién viene? Joaquin Lowe Le gustaba Nagelsmann Pero 25 kilos Implanteable Joaquin Lowe Hansi Flick Hansi Flick Que todavía no ha firmado Con la federación alemana Jürgen Klopp Claro Entonces Alguien tiene que tener Porque algún plan Tiene que tener la puerta Hombre De hecho la campaña Corta no ha sido Ha durado 6-7 meses La campaña electoral Lleva dos meses de mandato Me imagino que el plan lo tiene Ahora ¿Quién ha diseñado el plan? Es obvio que lo ha diseñado él Él y Mateo Alemán No hay nadie más Que haya podido diseñar ese plan No preocupéis Que el plan lo televisará O sea que lo sabemos Al que no veo continuando Es a Koeman Y antes de ir con Javier Raez Axel ¿Ves alguno de estos Te encaja en el Bueno a ver Todos son grandes entrenadores Pero ¿Te encaja la idea Está referida Al equipo No a Xavi? Es decir No es que Xavi No esté preparado Aún Sino que el equipo Tal y como está No quieren que lo coja ahora Porque Xavi Yo creo que no va a dar Ningún otro paso intermedio Es decir Yo creo que Xavi Si están esperando Si están esperando que dirija Algún equipo en Europa Creo que no lo va a hacer Creo que él va a seguir En Al-Sat Y que el salto Directamente lo dará Al Barcelona No me lo imagino Cogiendo a un equipo De la Liga Española Para probarse en España Antes No pero Fíjate el caso de Guardiola Por poner un ejemplo Guardiola dirigió Al Barça B ¿Xavi no podría dirigir Al Barça B? Podría ser Claro que podría ser En segunda B Bueno Guardiola lo dirigió En tercera división Sí Pero con Xavi Hay tanto hype ya Es decir Hay tanto Sí, sí Pero los hype Guardiola empezó En tercera división Y ganó su primer título Siendo campeón Pero Xavi ya ha entrenado Pero Xavi ya está entrenando Es verdad que en una Liga no competitiva O no de primer nivel Pero ya está entrenando Un primer equipo Y jugando La Champions Y no podemos olvidar Tampoco el factor De las elecciones No podemos olvidar No, no Bueno Puede o no puede Yo lo que te digo Es que no se puede olvidar Tampoco El factor de las elecciones La bandera que era Xavi Y era la bandera De Víctor Fon No era la bandera De Laporta Sí, sí Anoche lo contamos Sí, sí Y Laporta dijo públicamente El mes de febrero Xavi todavía necesita Un recorrido Antes de llegar al Barça No vamos a tardar mucho En saber Qué va a pasar con Koeman Y tampoco tardaremos mucho Javi Raez En saber qué decide Cinedincidad ¿Cómo va la Margarita? ¿Le sale que sí? ¿Le sale que se queda? ¿O le sale que se va? Javi, muy buenas Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches Pues sí No deben de pasar muchos días El lunes debe de ser La fecha mágica Después de que se acabe la Liga Contra la Villarreal Veremos con qué destino final Pero pase lo que pase en la Liga Esa reunión Esa reunión Bueno, pues tiene que ser decisiva Y de aquí Y de aquí hasta el próximo lunes Van a seguir pasando cosas Para decirles nada De forma individual Pues ellos sabrán Si Zidane ha hablado con alguno de ellos Con Sergio Ramos O con Benzema O con alguno Y le ha dicho sus intenciones De eso no podemos hablar Pero de forma conjunta No hubo reunión Y bueno Pues en esa reunión Se va a hablar de todo De un proyecto deportivo Me da que se hablará De Sergio Ramos De las renovaciones Del peso específico Del capitán También dentro de esa plantilla De fichajes que el club Quiera acometer este verano Y que tiene muy encauzados Algunos ya cerrados Como el de Álava Otros pues encauzados Como el de Mbappé Y salidas de futbolistas Por ejemplo La de Marcelo Y un detalle Esas cosas tontas Que se me ocurren a mí Hoy Zidane En su cuenta de Instagram Felicitaba a su hijo Teo Por su cumpleaños Y hace cinco días Lo hacía con Luca No os destripo los comentarios Que me dijo un técnico Con mucho prestigio En el fútbol español Que había que meterse En los comentarios De las redes sociales Pero son seis mil comentarios En cada uno De los cumpleaños De sus hijos De Teo hoy Y de Luca Hace cinco días Y os lo dejo Para que lo miréis Doce mil comentarios Y lo más fuerte Que he oído Es Ponte pelo Es lo más fuerte Que he oído El resto Quédate Por favor No te vayas Sigue en el Madrid Y eso son Eso no son manejados Eso son Gente que se mete ahí En su Instagram De la crónica De Raez Manu 19 de mayo Y lo mejor Y lo mejor para el Madrid Es que se quede Zidane Y que renueve Ramos Claro Es lo mejor No, no, no Pero aparte de tu opinión Bueno, lo dije El 19 de mayo El 1 de enero Y que el club Es lo que quiere El 25 de julio Y el 14 de agosto Entonces Está oyendo Larguero Porque esto es un programa Que oye todo el mundo El entorno de Odegaard No vuelvo El de Ceballos No vuelvo El de Reguilón No vuelvo No, hombre El de Reguilón Si no se raja la primera Puede volver a competir No, no Entonces aquí al final Pues lo que siempre Que renueve Ramos Que jueguen los de siempre Que siga al mismo entrenador Que le van a fichar En el mejor de los casos Que sería un lujo a Mbappé Y luego los mismos Yo creo que desde hace tiempo No le ha ido mal al Madrid Desde hace tiempo Mal no le ha ido Bueno, no le ha ido mal Porque le ha ido bien De momento está peleando la liga Pero creo que la temporada del Madrid Futbolísticamente hablando No ha sido buena Podemos engañarnos Podemos trampear con los puntos Pero el Madrid No ha jugado Excesivamente buenos partidos Creo que lo saben Desde hace meses Que este equipo Necesita un cambio A mí que el Madrid Desmienta la oferta a Alegri Me hace pensar Que se la van a presentar Pasó mañana Y que era una faena Presentarla antes De que Zidane limita No, no, no Algo más, algo más Antón A mí quería incidir en esto A mí que desmienta a Alegri Pulido es que ya Es que es Alegri Me ha llamado la atención El ímpetu Con el que el Real Madrid Ha desmentido esta noticia Porque os puedo hacer Una lista de noticias Relacionadas con el Real Madrid Que el equipo O que el club No ha tenido La misma celeridad Para desmentir Que la de Alegri De hoy Cosa que me lleva a pensar Que andan bastante Preocupados Con que Se pueda saber Cualquier información Relacionada Con el futuro Del banquillo del Madrid O sea que Te quiero decir Que noticias Sobre el Real Madrid Sobre el club Sobre jugadores Sobre el entrenador Ha habido Cientos esta temporada Y el Madrid No se ha tomado Ni la más mínima molestia En desmentir Y hoy Parece ser Que sí que ha tenido Bastante interés En desmentir esta información A mí que me encanta Alegri Alegri Y Axel lo sabe Que sigue el fútbol internacional Como nadie Es un entrenador de club Alegri no se enfrentó A la directiva del Milán Alegri en Turín Pues llevaba bien Lo que dijera el club Y yo escuchando Un poco Ancelotti Pues sí Pues se puede parecer Un perfil Pero yo escuchando Pero yo escuchando Pero escuchando Las informaciones Hablando con gente de dentro Objetivamente El proyecto Que mejor pinta tiene Sería el de Raúl En la cabeza Que le quiere dar la vuelta A esto Que quiere tirar De gente joven Que sabe que los que Llevan muchos años Tienen que salir Que este equipo Necesita un cambio Y se puede seguir aplazando Se puede seguir aplazando Y tapándolo Con un título de liga Que está muy bien Pero el Madrid Tiene más de 30 ligas El Madrid Necesita un cambio Y Raúl lo sabe De lo que se escucha Y de lo que nos cuentan El que lo tiene más claro Y yo creo que Con mejor intención Para el Madrid Es Raúl Porque Zidane Quiere lo mismo Más en papel Alegri Quiere lo que le diga A Florentino Y Raúl quiere Cambiar este equipo Apostar por gente joven Jugar mejor al fútbol Y un poco más de madridismo Creo que no es malo Lo que Raúl propone Lo pienso realmente Con Casemiro Con Kroos Con Benzema Que ya está bien Sí, que ya está bien Sí, ya está bien Lo que hacemos con eso Pero es que acaban de renovar O sea, Modric acaba de renovar Ha renovado ya, vamos El Kroos renovó el año pasado El problema es sacarte a Marcelo Sacar a Isco Si al final pues Eso va a salir igual Sí, en el fondo Lo que le puede pasar a Zidane En gran parte es eso Zidane también estaba diciendo Es que a todos estos ahora ¿A cuántos les tengo que decir yo Que se vayan? Pues eso tampoco es fácil A lo mejor Zidane está Por eso digo que en el Madrid Lo que creen Que todavía es posible Convencerlo No que no esté pensando en irse Que saben que está pensando en irse Que esa decisión De la que hablaba Romero Está ahí Hace unos meses Pero que A lo mejor tienen algún arma Con la que le pueden convencer Sí Pero Manu Quiero pensar una cosa Quiero pensar que son las A ver Una Una de la madrugada Del miércoles 19 de mayo Quiero pensar Que Zidane a esta hora Tiene la decisión Clara Tomada Yo creo que Zidane La tiene tomada Y el Madrid va a intentar Que cambie de opinión Tal cual Si Zidane Hoy tiene una decisión tomada Y en los próximos Tres o cuatro días La cambia A mí me da un poco De miedo Movimiento de Zidane 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 Julio normalmente No suele cambiar de opinión Por eso Pues entonces Zidane Normalmente Lo que dicen en el club Es que Zidane Tiene dudas Si Zidane Tiene decidido Hoy 19 de mayo A la una de la madrugada Que se va del Madrid Se va del Madrid Y si tiene decidido Quedarse Se va a quedar Pero no creo que cambie En los próximos días Porque haya una llamada O deje de haberla O sea No creo que Zidane Esté en esta Digo yo 10 segundos solo Que Zidane Efectivamente Como dice Julio Coincido con él No es un hombre Que cambia su opinión Se decide Decide marcharse De futbolista Se marchó En el mundial Que fue subcampeón Su país Francia Contra Italia Y dejó al Real Madrid En aquel momento Cuando quiso llegar Llegó Cuando se quiso marchar Se marchó Y cuando volvió Contra pronóstico Lo trajo otra vez Florentino Pérez Y lo puso Tras ese año De Solari Y de Lopetegui Pero Zidane Es indescifrable O sea que Zidane Efectivamente Puede tener Una decisión tomada Pero si hay cosas Que a él le han descuadrado Y le cuadran Después de esa reunión Él no está disgusto Él no va mosqueado A Valdebebas Todo lo contrario Él va encantado Y para él El Madrid es el mejor club del mundo O sea que Eso el Madrid lo tiene Eso el Madrid lo tiene Por eso digo que En el Madrid La dijo Manu Tan solo La dijo a Francia A Francia Puede dirigir Francia Casi desde su casa Ir a Cresfontaine A los partidos Y le dijo Que no Y a Juve Cuando quiera Y ha dicho que no Yo escuchando a Zidane Estos días Todo te hace pensar Que está casi preparando Ya el adiós Para que no pille Por sorpresa esta vez Pero insisto Cuento lo que piensan En el Madrid En el Madrid Piensan que todavía Se le podría convencer Para que siguiera Su año de contrato Vamos a ver Si lo tiene decidido Y no va a hacer caso A nada de lo que le digan No hay que confundir Y dijo que no volvía Le llamaron Y volvió Cierto es Cierto es Y lo trajo el mismo Y lo trajo el mismo Y dijo Me voy Porque no puedo más Y un año después Le dijo Oye Te necesito Esto es así La única opción A la que sea Intentar meternos En la cabeza de Zidane Sería un ejercicio Imposible Chavales Me voy Que viene por ahí Daimiel ya con la NBA Y sé que estáis todos Como locos Sobre todo Me han ahí pulido Con el play-in Que están Talavera Me llevan toda la tarde Preguntándome por el play-in Mañana Lakers Golden State Golden State Lakers Mañana No digo más Por Zinkis ¿Cómo va? ¿Cómo va por Zinkis? Va bien Va bien Te habrán preguntado A ti alguna cosa ¿No Tala? Julio y Meana Del play-in Toda la tarde Nada más que Mandando whatsapp Que están nerviosos Para el play-in Pues nada Me voy con Daimiel Para hablar del play-in Y del play-off Adiós a todos Axel Suerte mañana Con el Sabadell Adiós Talavera Adiós Marcos Adiós Julido Adiós Meana Y adiós No sé quién me falta Creo que me falta uno Hasta luego Adiós Y Talavera Ya está por ahí Antoni Aimiel Hola Antoni Muy buenas ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estamos? Enseguida te voy a preguntar ¿Con quién vas el sábado? Si con el Valladolid o con el Atlético Que eso es una pregunta muy jodida Lo sé Sí Pero te doy tiempo Para que la pienses La tengo ¿La tienes? ¿Con quién vas? Mira he pensado mucho Sí ¿Y sabes lo que creo? ¿Qué? La solución me lo da Pensar que Yo creo que el Atlético de Madrid Va a tener más oportunidades En los próximos años De ganar la liga Tal y como está en Madrid y Barça Estoy contigo Y en cambio es muy difícil subir de segunda Joder A primera Así que casi preferiría Que se quedara el Valladolid Pero está muy difícil Firmo debajo Bueno es verdad que el español Y el mallorca han subido a la primera Pero es verdad que es muy difícil Muy difícil Muy difícil Mira el Zaragoza Bueno bueno Están ahí intentando Bueno Ahora hablamos de la NBA Pero solo le robo tres minutos Al presidente del Monbus Obradoiro Porque sabes Anthony Que ha vuelto Bueno que vuelve el público al ACB En estas últimas dos jornadas Y claro Como también es en fase 1 Al igual que el fútbol Hoy ha habido partidos Pero en ninguno Se ha podido dar la circunstancia Fase 1 Pero mañana sí Se juega el Obradoiro UCAM Murcia A las 6 y media Y está por ahí Raúl López El presidente del Monbus Obradoiro Hola Presi Buenas noches Buenas noches Hola Bienvenido al Larguero Y sobre todo nada Felicitaros un poco Al Obradoiro Pero también en general A la Liga ACB Que por fin Después de tantos meses Aunque sea solo en algunos lugares Pues podéis volver A abrir las puertas a los aficionados Bueno pues sí Bueno pues sí Efectivamente Después de una temporada Mejor dicho De temporada y media Eso es Desde la Marzo del año pasado Pues esto ha sido Bueno Un problema grande Para todos Para todo el mundo Para toda Europa Pero bueno Para el deporte ha sido Terrible ¿No? Sí, sí Sobre todo equipos modestos Como el nuestro Que ha podido Sobrevivir O queremos sobrevivir A todo esto Es un momento importante En ese pabellón En el que Presi Cabe en el Fontes de Sar 6.666 Mañana va a haber 1.500 Imagino que en cuanto Se ha sabido la noticia No sé si habéis vendido Las 1.500 Había ganas de volver a la cancha Bueno Vendríamos Mañana yo creo que no Venderíamos 6.000 Venderíamos 12.000 ¿No? Qué bueno Qué bueno Claro Pues Pero bueno También tenemos un problema Que Todos nuestros Asociados Abonados Pues no pueden acudir Todos Porque tenemos una limitación Pues enorme Pero bueno ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué 1.500 va a entrar? Pues a partir Porque también Lo cierto es Que hasta hoy tampoco Hemos tenido La relación O el protocolo Que había que utilizar Hemos trabajado Todo el fin de semana Pensando Puede ser No puede ser Porque al principio Nos decían que sí Después que no Sí Pero por fin es ¿No? Entonces para Es una satisfacción Primero Que ya hemos conservado Una temporada más Continuará en la fe Exactamente Exactamente Y luego pues Una pequeña homenaje A nuestros aficionados Que desde aquí Ya lo he dicho el otro día Públicamente Todos nuestros abonados Que habían sacado Su abono correspondiente Llegó un momento En que les hemos Llamado de alguna manera Para devolverles el dinero ¿No? Y la sorpresa La sorpresa Y esto Quiero decirlo Que lo sepa Toda España Es que prácticamente No han retirado Ese abono Nadie O casi nadie Exactamente Y ahí es Donde se demuestra Pues bueno Que el club No solamente Es el club Sino que es el club Con los aficionados La verdad que Que buen detalle Del club Y que buen detalle De los aficionados Casi Pues nada Lo importante Que vuelve el público A la CB Mañana jugáis ese partido Siendo decimocuartos Contra Aucán Murcia Vais a tener un final De temporada Tranquilo Y quería preguntarte solo Si vais a renovar A Moncho Fernández Porque Bueno esa es una pregunta Mira el otro día Once años después A tus compañeros Ahora toca terminar La temporada El otro día A tus compañeros Lo decía yo En una red de prensa ¿Por qué no me preguntáis Si voy a continuar yo? Porque continuar Es durísimo ¿Me entiendes? Así que pero bueno Vamos a A finalizar esto También No me gustaría Ya que me diste La oportunidad Que para mí es un placer Sí Estar en antena Que nunca hemos entendido El por qué Estuvieron Estos pabellones De ACV Sin poder Ya Meter aficionados Sí, sí Explicadamente Cuando el mismo pabellón Nuestro Si fuera con un equipo De Leporo Podría meter Eso es una cosa Que algún día Nos la explicarán Algún día Nos tendrán que satisfacer De alguna manera Porque creo que no ha sido Ha sido desafortunado Y ahí me voy a quedar Yo creo que todo el mundo Lo entiende Es una duda que hemos tenido muchos Y que hemos compartido con usted Y con los protagonistas Que han ido pasando por aquí Con el CSD Con el ministro de Cultura y Deportes Ha llegado tarde Más vale tarde que nunca Pero es verdad que muchos nos hemos preguntado ¿Por qué en esa misma localidad Así que pueden para una categoría inferior Y en esa misma localidad No pueden para la Liga ACV Bueno Perdona O en ese mismo pabellón Si hay un concierto De cualquier Sí, sí Correcto Exactamente Así para los que Tenemos un poquito de tal Dicen Bueno Tienen que explicar esto También me imagino que algún día Nos ayudarán económicamente A este daño que nos han ocasionado Y ahí queda Ojalá que se resuelve Y ahí queda dicho Por el presidente del Mombuso Bradoiro Gracias por estar con nosotros Que siga usted Y que siga el míster Y gracias por estar en el larguero Un abrazo, Presi A vosotros Buenas noches Hasta luego Raúl López El presidente del Mombuso Bradoiro En el día en el que mañana Vuelve público también de manera oficial A la Liga ACV Después de muchos meses Digo que ya está por ahí Anthony Porque se le había cortado Pero ya está por ahí ¿No? ¿Antoni? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Qué tal Manu? Vale Ahora te oigo bien No sé si ha molestado a alguien Lo que he dicho del Atlético Y del Valladolid Pero se me ha ido todo Pues igual te ha cortado Alguno que había por ahí La radio Ah, sí, todo Se te ha ido todo Todo, todo Todo a la vez Pero he reiniciado Y mira Vale Pues mira Suena maravilloso Oye Tenemos en juego El Indiana Charlotte Primer partido del play-in Sí, sí Está Bueno Ha empezado Ha empezado Indiana Fantástico Con un primer cuarto Con McDermott Metiendo cuatro triples Casi seguidos Ahora están 50-32 Mediado el El segundo cuarto Y bueno Vamos a ver qué pasa Indiana tiene mucho Tiene muchas bajas Pero Charlotte ha perdido Los cinco últimos partidos De temporada regular Antes de este partido De play-in Indiana está jugando Como local Y tal y como ha empezado El partido Parece el favorito Bueno Hoy juegan los dos del este Y mañana los dos del oeste Eso es Hoy juega Boston Contra Washington A las tres Qué bonito ese Más o menos Sí, muy bonito Muy bonito Y me ha sorprendido Que en una encuesta Entre expertos De la ESPN Dan favoritos A Washington Es verdad que se ha lesionado Jalen Brown Que se baja en Boston Y que Washington Llega con inercia Con carrerilla Viene bien Westbrook Viene bien Brad Deville Sí, eso es Y nada Y mañana son los otros dos partidos Los del oeste A la una y media Memphis San Antonio En Memphis Y a las cuatro de la madrugada En Los Ángeles Lakers Golden State Warriors En el Staples Center De Los Ángeles Qué bonito El que gane directamente De esos dos pasa a play-off Y el que pierda Se enfrentará con el ganador Del Memphis San Antonio Eso es Y en el este La misma operación Así que de ahí saldrán Los dos del oeste Sí, los definitivos Se juegan El del este el jueves A las dos de la madrugada Madrugada el jueves al viernes Y el del oeste Sería madrugada el viernes al sábado Aunque todavía no está Puesta la hora Vale Daís todos en Movistar ¿No? Ya daís todos Damos todos Sí, sí Damos todos en Movistar Yo tendré que comentar Los definitivos Jueves y viernes Y el primero de play-offs El sábado O sea, mañana no haces El Lakers Warriors Es un partido No, no, no Lo veré Lo veré Hay que verlo ¿Ganará Lakers? Vamos a ver Mira, Loda Sí, sí También También hay dudas En las apuestas de En los programas No, fíjate En los expertos de ESPN Le dan súper favorito Creo que de 16 expertos Dan 15 Vencedor a Lakers Pero yo no le daría Esa proporción Yo daría favorito a Lakers Pero no en esa proporción Stephen Curry lleva Más de dos meses A un nivel Tremendo De MVP El otro día Estuve comentando El partido Que jugaron contra Memphis El domingo Y Draymond Green Está fantástico Increíble Cómo está Draymond Green Sí, sí Wiggins Acompaña un poco Yo creo que le pueden competir Sobre todo si tiene El día inspirado Stephen Curry Y luego los suplentes Que te hablaba yo de ellos Hace un par de semanas Creo Pero bueno Los suplentes Que están haciendo méritos Algunos para titulares ¿No? Los Baysmuth Jordan Poole Jordan Poole Sí, Jordan Poole Ha tenido Un partido de 38 Dos partidos De 26 Bueno Yo creo que son jugadores Que han crecido mucho En la temporada ¿No? Y lo ha reconocido así El entrenador Steve Kerr Yo creo que esto es un premio También ¿No? Jugar este play-in Y tener la ilusión de jugar play-offs Para jugadores como Stephen Curry y Green Dijo Steve Kerr Que ellos ya no tienen tanto tiempo ¿No? En sus carreras En sus vidas Y que están súper ilusionados Totalmente Ahora no deben estar muy contentos Utah y Finis ¿No? Primero y segundo del oeste Porque les van a tocar Les pueden tocar Lakers y Warriors Sí, sí Bueno, yo creo que no están contentos Porque digamos que se les hace un poco de menos ¿No? Pese a la temporada Ya Que han completado Han sido los dos únicos equipos Que en 72 partidos Han llegado a 50 victorias Ha sido fantástica su temporada Ha habido una encuesta Entre los entrenadores de la NBA Y los propios colegas Sí Entreadores de la NBA Votan como entrenador del año Al de Phoenix A Monty Williams Pero bueno Ellos Decía Chris Paul el otro día Cortó a Charles Barkley ¿No? En una entrevista Y le dijo Mira Charles Perdona que te corte Pero yo llevo toda mi vida En la conferencia oeste Y cualquier eliminatoria Que he visto en el oeste Era muy difícil Es verdad que ha sido una En los últimos años En el oeste Una conferencia muy igualada ¿No? Donde el séptimo, octavo Eran equipos siempre peligrosos Sí Y es verdad que En el este ahora También es verdad que está Bastante apretado arriba Pero siempre ha estado En los últimos años Por debajo claramente del oeste Sí El séptimo, octavo del este Siempre parecían peores Que el séptimo y octavo del oeste En general siempre Oye Fuera de la post temporada Acaban de empezar los play-in Luego vendrán los play-off Bueno Hay que decir que Los enfrentamientos de play-off Que ya se conocen Además de estos de play-in Son Ya están asegurados El Denver Portland Y el Clippers Dallas ¿Por quién apuestas ahí En esas rondas en el oeste? Pues Denver Portland Son bonitas las dos Son bonitas las dos Sí, son muy bonitas Denver Portland Tuvieron una eliminatoria Semifinal de conferencia Hace dos años En 2019 Que se fueron a siete partidos Y ganó Portland En el séptimo Estuvo McCollum A un gran nivel Y fue esa eliminatoria En la que hubo un partido De cuatro prórrogas Que jugó Si, me acuerdo Sesenta y tantos minutos Sí Y acabó el pobre destrozado Pero Yo creo que está muy igualado El Portland Denver Denver Hay que recordar Que está sin una de sus estrellas Sin Jamal Murray Va a haber un duelo Muy curioso para nosotros Damian Lillard Facu Campazo Es verdad Y bueno Pues Mira Los expertos de ESPN Son 16 Y le dan 8 vencedores A cada uno Qué bueno Máxima igualdad Qué bueno Entonces Yo le doy un poquito más A Portland Le daría un 55% a Portland En Dallas Clippers Hombre En teoría Debería ser Favorito Clippers Pero bueno Está Donchich Les dieron guerra El año pasado Bueno La burbuja Ellos se enfrentaron ya En playoffs En primera ronda Ganó Clippers No sin problemas 4-2 Vamos a ver Esas dos eliminatorias En el oeste Que ya están fijas Y luego las otras dos Que ya están decididas También en el este Milwaukee contra Miami Y Knicks contra los Hawks De Atlanta Sí Los Knicks que han sido Cuartos al final Excelente la temporada De los Knicks Contra Atlanta Por cierto Algo de polémica En Nueva York Porque el alcalde Bill de Blasio Ha aparecido en Un acto oficial Con una camiseta De los Nets Eso le puede costar Le puede costar Muchos votos Los seguidores de los Knicks No deben estar muy contentos Pero sabes que Él lo ha fundamentado En que los Knicks Están ayudando mucho A la ciudad Y a la comunidad Porque los Knicks Si tú vas a vacunarte A unos centros de vacunación Que hay en la puerta Del Barclays Center Del pabellón Te pueden regalar una entrada Y dice que eso está ayudando A que vaya rápido La vacunación En cambio Bueno También hay que decir Este alcalde es demócrata Y el dueño de los Knicks Dolan Estaba muy relacionado Con Donald Trump Y los republicanos Vale, vale, vale Pues nada No sé si los aficionados De los Knicks Se lo han comprado Pero bueno El argumento estaba ahí Por cierto Vaya remontada de Atlanta De cómo empezó la temporada Cómo ha acabado también Sí Con el cambio de entrenador Con Nate McMillan Es un muy buen equipo Tienen muy buenos jugadores Bogdanovic Galinari Trejaun Por supuesto Klinkapella Collins Yo creo que Aunque están dando favorito Casi todos los expertos A los Knicks Yo no lo tengo tan claro Va a ser bonita De ver esa eliminatoria Y luego que Miami Y la otra es tremenda Además con ánimo de venganza De Antetokounmpo Y los Bags Que cayeron en semifinales De conferencia 4-1 Contra Miami En aquella eliminatoria En la que se lesionó Y se perdió un partido y medio Antetokounmpo Miami es una incógnita No ha estado bien En temporada regular Pero se puede transformar Se puede transformar Y puede ser un ogro Pues nada Se acabó la temporada regular Y empieza el lío ya En la NBA Iremos contando Lo que va pasando cada semana En el Arguero Y en Carrusel Por supuesto Y luego Te decía Fuera de post-temporada Ha sido semana En la que hay que hablar De Kobe Bryant Porque ya es parte Del Hall of Fame En un acto En el que estuvo Su mujer por supuesto Su viuda Vanessa Michael Jordan Pau Gasol Algo que era un secretavoces Que era merecidísimo Sí Por cierto Digamos un año Muy importante Este es el del 2020 Podríamos decir Que se suspendió Por la pandemia Pero es una generación Tremenda Porque que entren Kobe Bryant Tim Duncan Y Kevin Garnett A la vez Pues no ha sido habitual Que entren jugadores Tan grandes En los rankings De la historia Y la verdad Que bueno Fue muy emotivo Por supuesto El discurso de Vanessa Llama la atención Que hace tiempo Cuando se anunció Cómo iba a ser esto Pensábamos que iba a hablar Casi todo el tiempo Michael Jordan Y al final Jordan Simplemente estuvo ahí Acompañando brevemente A Vanessa Que hizo un discurso Muy sentido Que habló De cómo Kobe Bueno Pues le trasladó A ella Y a la familia La obsesión Que tenía Por ser cada día mejor Y que ella cuidaba A sus hijas Pero participaba De esa obsesión Y bueno Y cómo Kobe Jugaba lesionado Para no decepcionar Sobre todo A la gente más necesitada Y que pagaba las entradas Del gallinero Del Stakers Está realmente bien Tremendo Muy emotivo El discurso de Vanessa Y muy emotivo también El discurso de Duncan Sobre Popovich Que se emocionó un montón Me encantó Lo que lo dijo Bueno Popovich No entrenó Ese día jugaba San Antonio El sábado Y dejó Dejó al equipo Para viajar Para acompañar A Tim Duncan Y con Tony Parker Allí también Que ha cumplido años Por cierto No sé si ayer o hoy Y Nobili Bueno Estos Claro Han sido 20 años Muy importantes Para San Antonio Spurs Con Popovich Siempre allí Y con Duncan Que lo dio todo En esa franquicia Además es que se nota De lo que le había enseñado Como jugador de baloncesto Y de lo que le había enseñado Fuera del baloncesto O sea Dijo Todo lo que he aprendido Dentro del baloncesto Con Popovich Lo que me has enseñado Le dijo Pensé que Todos los entrenadores Eran como tú Cuando te conocí Pero luego me he dado cuenta Que no todo el mundo Es como tú Y personalmente Bueno Estaba al borde De las lágrimas Casi Sí Bueno Es que Popovich Es un entrador Sobre todo En los últimos 15 años O así Que ha llevado a otro nivel La relación con sus jugadores Con los principales Hay una relación De amistad Personal Muy fuerte De él Y sus principales jugadores Bueno Preguntas de los oyentes Que tenemos en la cuenta De Instagram De Larguero para Antonio Y Daniel Que hay un porrón de ellas Nos da tiempo A hacer algunas Bueno Esta tela han hecho muchas veces Carlos Gonza Pero es que hay unas cuantas Sobre esto Si ganan los Lakers El anillo Que queda mucho todavía Para eso En caso de que llegue Pero te preguntan Si crees que Lebrón Estaría ya a la altura de Jordan Ganando este anillo Bueno En anillos todavía no Sí Me quedaría uno En caso de que ganara este Me quedaría uno Bueno Estaría Digamos en el ranking Pues estaría más cerca Sí Pero no llegaría Se acercaría Jordan Yo creo que todavía no Pero se acercaría Claro Tendría mucho mérito Yo ahora no veo nada claro Que sea el gran favorito Sí Yo tampoco Queda mucho para eso Pero bueno Vamos a ver Dice RoyceFRS Si crees que se podría implantar También en la Liga ACB En España El play-in Pues Mira Este año por ejemplo En la ACB En la Liga Endesa Hay mucha igualdad En la pelea Por el octavo puesto Con lo cual Bueno Pues podría haber sido interesante Antes Acuérdate Que había un play-off De descenso Sí Que bueno Era dramático La verdad Es que Aquellos play-offs De permanencia Y descenso Eran tremendos Pero yo creo que es una fórmula A seguir A investigar A vigilar Y a adaptar Si lo consideran No está mal A mí no me parece Algunos han rajado mucho A mí no me parece mal sistema No me parece mal Yo creo que está bien Yo creo que está bien De verdad Te pregunto Sin cerveza No hay paraíso Anthony Este año Que podréis viajar A cubrir las finales Porque podréis ¿No? Pues no se sabe No se sabe todavía No he escuchado nada Yo tengo mis dudas Porque Al final Si en un pabellón Es un poco precipitado todavía Claro Si no puede haber Tres cuartos de entrada Del público Que al final Es el que paga Todo esto Digamos que también Tiene que haber restricciones En otras partes De este circo Que es la NBA Y luego además La entrada al país La salida No sé Yo soy pesimista Igual tengo que hacerlas En Madrid un año más En España Sí, yo creo que sí Y en caso de que viajarais ¿Qué ciudades Te hubiera gustado elegir? Pues Pues mira Hay muchas opciones Pensando en las ciudades Pensando en las ciudades Sí, sí Pues mira Nueva York es una opción Hombre, qué bonito Porque hay dos equipos Exacto Sí, sí Claro Y bueno En el oeste Pues Los Ángeles Un Nueva York Los Ángeles No estaría mal Seis horas de vuelo No sé si ha habido ¿Ha habido alguna vez Una final Los Ángeles Nueva York? Sí, sí En uno de los títulos De los Knicks Al menos Sí Ganaron los Knicks A los Lakers ¿Con Phil Jackson Allí entonces o no? Con Phil Jackson De jugador Eso es, claro Tremendo No recordaba Que había sido Contra Los Ángeles Un par de ellas más Dice Pablo Denjor Si los Clippers No hacen buenas playoffs ¿Crees que podría salir Kawhi Leonard ¿Y cuáles podrían ser Sus destinos? ¿O no depende de eso? Bueno, yo creo que sí Tiene que No absolutamente Pero tiene que depender Por supuesto Él Es dueño de su futuro Él puede Decidir salir del contrato Que tiene ahora mismo Con Clippers Este verano Lo que pasa Que él Creo que se ha comprado Una casa Una mansión nueva Hace relativamente poco En Los Ángeles Es difícil Tampoco sé Qué opciones Pudiera tener Si lo llaman Los Warriors Por ejemplo Pero no lo sé Vamos a ver Cómo acaba el asunto Los Clippers Que es una franquicia rara Ya lo fue la burbuja Por cómo acabó el asunto Perdiendo contra Denver Se fue Doc Rivers Se fueron muchos jugadores Vamos a ver No me extrañaría nada Ha sido un jugador Siempre de decisiones Impredecibles No me extrañaría Que se deshiciera un poco El equipo Vamos a ver qué pasa Si acaban liándola En los playoffs Y luego Un par de ellas diferentes Antes he preguntado Por el Valladolid Atlético de Madrid Lo ha dejado claro Anton y sus preferencias Sabiendo que va a tener El corazón partido El sábado Te dice Javier Robles Guerra Opinión sobre Saúl y Jiménez ¿Debería plantearse El Atleti vender a los dos? Bueno Está claro que Saúl No está a gusto Yo creo que no ha hecho Buena temporada No sé el precio Que tendrá en el mercado Saúl Pero a lo mejor Hay muchas veces Que a las dos partes Les interesa romper el vínculo Y pudiera ser ese caso Jiménez A mí me ha gustado mucho Savic Esta temporada Muchísimo Entonces Jiménez Si tiene una buena venta Para que el club Pueda incorporar A algún otro jugador Que se habla del Autaro Bueno por cierto Ha estado Messi Sí Ha estado comiendo Ellos dos y las parejas Y las mujeres Claro pero Y eso Bueno A ver si va a fichar el Atleti Sí Le hemos preguntado a Cereza Y ha dicho que no Ahora cuando le hemos preguntado Por Griezmann Se le ha escapado una sonrisita Si Griezmann volvería Al Atlético Bueno 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 Ojo Ojo ¿Tú cambiarías a Joao Félix Por Griezmann? O sea Joao Félix al Barça Están dos y meón entrenador Sí Claro eso es Joao Félix al Barça Griezmann al Atlético Pragmáticos Sí Claro Y la última La pregunta más importante De la noche La hemos dejado para el final Te pregunta Pablo Si tarta de queso O de chocolate De chocolate Yo creo que los lácteos A partir de 50 años Que yo tengo 51 Hay que limitarlos mucho Y el chocolate siempre te pone a tope Sí No tardarán en vacunarte ¿No? Tampoco Bueno estoy esperando el SMS Yo también Cojo todas las llamadas Yo también Las que no suelo coger nunca Ahora las cojo Por si acaso es para vacuna Sí, sí Un abrazo Anthony Un fuerte abrazo Gracias Hay que ponerse vacuna Para lo que viene en la NBA El play-in que acaba de arrancar Está en juego Con ese charlo indiana Y el play-off Que empieza en unos días Javi Blanco Portadas de la prensa En el diario AS Foto para Benzema Indultado Benzema estará en la Eurocopa Al ser convocado por Francia Casi seis años después Formará un ataque de ensueño Con Mbappé y Griezmann En Mundo Deportivo La fotografía de Messi Comiendo con Luis Suárez Confían en Messi El Barça cree que seguirá De azulgrana Tras la última oferta del club Un adiós sería una sorpresa El crack valorará Sobre todo el proyecto deportivo Que le ofrezca En sus últimos años A máximo nivel Y en el Sport Abren con la declaración De Joan Laporta Se ha acabado un ciclo Laporta anuncia Un proceso de renovación En el Barça Hasta mañana Chao Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena SER La Radio De la noche De la noche De la noche Gracias.